Ahora sí, ya iniciamos Bueno, buenos días Camila Alejandra Pérez, Sofía Almendran, Guilla, Omar Guerra, Johan Egovial Y dice Johan, buenos días Catering Rojas, muy buenos días a cada uno de ustedes, me da mucho gusto poder leerlos de nuevo Bueno, entonces ya saben, saquen su separata físico-virtual y vamos a comenzar de una buena vez Esta clase inicia desde los que hablamos la semana pasada, que es, acuérdate, la sucesión española La guerra de sucesión española, de cómo los reyes de España, o mejor dicho, las monarquías europeas Se van a pelear para evitar que el rey de Francia, XIV, le deje a su nieto del reino de Francia también Y bueno, y al final en el Tratado de Utrecht, ya sabes, el nieto del XIV gana el reino de España Y bueno, a partir de ahí se inicia entonces esta onda de los reyes borbones en España Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy los borbones, la familia real borbón Que descienden de los franceses, nominalmente, o sea, de nombre, no es que de facto, o sea, no es que gobiernen en sí Pero nominalmente son los reyes de España, todavía está el día de hoy Bueno, entonces, las reformas borbónicas lo colocan, las reformas borbónicas, sí, son las reformas borbónicas Entonces vamos a agrandar la pantalla y a ver, entonces estamos acá, ¿verdad? Las reformas borbónicas Pero del rey que no te puedes olvidar para el caso, porque, o sea, San Marcos lo preguntaba en el examen general un par de veces Hace años creo que tú ni nacías Y no es broma, ¿eh? Si ha nacido en el año 2000, 2002, o sea, no nacía, porque estas preguntas son del 90 Entonces, bueno, Carlos III, el rey de las reformas borbónicas en Hispanoamérica Eso es lo primero que tienes que anotar en tu separata O sea, si te preguntaras, loco, loco, ¿quién es el monarca que hace las reformas en Hispanoamérica? Bueno, tú sin temor a equivocarte vas a decir, ese tipo es el rey Carlos III Bien, Carlos III va a ser el que va a hacer las reformas borbónicas en Hispanoamérica Los ministros que hacen estas reformas borbónicas en Hispanoamérica son tres O las reformas borbónicas en general Campombanes, el conde de Florida Blanca y el conde de Aranda ¿Por qué es ese dato? Porque también fue pregunta del examen general de admisión A ti me preguntaban, ¿cómo es así? No me preguntes por qué, por qué No, ahora soy sistema de adeco, ¿no? Ya sabes, ¿no? Para que puedas inferir y vainas así Bueno, ya, entonces, finalmente, ¿qué son las reformas borbónicas? Porque abuérdate que la pre... y te voy a preguntar la definición tranquilamente Como ya lo han hecho antes Entonces tú vas a empezar a subrayar ¿Qué son las reformas borbónicas? Y básicamente aquí está la definición de las reformas borbónicas Así que eso es lo que vamos a analizar ahora Subraya Son medidas tomadas por la corona española para recuperar su dominio político Dominio político, dominio económico y dominio militar en América Que se encontraba de manera efectiva en manos de los criollos Entonces, a partir de acá te comienzo a explicar algo muy interesante ¿Te acuerdas nuestra clase de Francisco Pizarro? Con la llegada de las leyes nuevas, 1542 Primero se funde el guerrinato del Perú Viene el primer virrey del Perú Con esas leyes nuevas Entre otras cosas, las leyes de Indias Van a decir que, por ejemplo Entre otras cosas Que un criollo Y tú recuérdalo por favor Un criollo es un hijo de españoles que nace en el continente americano No puede ocupar cargos importantes dentro del virreinato Porque aunque a veces no parece Sin embargo lo es en papel El virreinato del Perú es un trozo de España fuera de España Por eso el término virreinato Y por eso un virrey Porque el virrey representa al rey Es como tener un gobierno español fuera de España Eso es lo que estoy diciendo Y eso básicamente es Entonces, en ese imaginario En esa organización política Los criollos no pueden ocupar cargos importantes Porque Tienen que ser de España Nacidos en España Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el año 1542 Cuando llegamos al año 1700 Siglo XVIII Que es el siglo mismo que vimos la clase la semana pasada Con la revolución francesa y la ilustración Cuando llega el siglo XVIII Los borbones Los nuevos monarcas españoles Esta nueva familia reinante en España Se van a dar cuenta De que En los virreinatos de Nueva España México Y en el virreinato del Perú Los criollos tenían cargos muy importantes Tenían cargos de Obispos Cargos de oidores Que estaban prohibidos Y así Otros cargos más Entonces, ellos dicen Pucha, en algún momento Estos locos van a Tomando como ejemplo Las ideas de ilustración Y luego, acuérdate Que van a ir la independencia De los Estados Unidos De la revolución francesa No voy a hacer que estos locos Se les ocurra independizar ¿No? O sea, reclamar más derechos Entonces, lo que hay que hacer es cantarnos ¿No? Vamos a hacer una reforma Económica Una reforma política Una reforma social De tal manera que Todo se reorganice Desde el despotismo ilustrado ¿Te acuerdas del despotismo ilustrado? ¿No? Desde la fusión ¿No? De la monarquía absolutista Con algunas ideas de la ilustración Bueno, entonces El que va a hacer esas reformas Principalmente en Hispanoamérica Es Carlos Tarcer Porque el que inicia Estas reformas Es su viejo Que vendría a ser Si mal no recuerdo No, no es su Sí Es su papá Felipe Quinto ¿No? El heredero original De Carlos II Entonces, bueno En términos económicos También ¿No? Recuerda que el viernes Toledo Y te estoy explicando esto De un solo puñetazo Porque lo demás son datos Que solo voy a mencionar Así que presta atención Recuerda que el quinto virrey del Perú Del viernes Toledo Para el año de 1570 No solamente captura Tuco Camarú Primero Y le corta la cabeza Nace el vito del Icar Y la extirpación de viabilatrías Y todo lo demás Sino que además Él reorganiza el viernes El reinato del Perú De tal manera Que durante casi 200 años No se mueve lo que él ha hecho Y bueno ¿Qué él ha hecho básicamente? Bueno, aparte de Dar el tributo Indígena En dinero Y organizar la mitad minera Va a organizar la minería en sí Que va a ser Uno De los pilares Si no el principal pilar De la economía Del reinato del Perú Hasta la llegada De las reformas borbónicas Que es lo que estamos viendo ahora Cuando llegan Cuando llegan los borbones Se van a dar cuenta De que Si bien es cierto La minería es importante Y se saca el quinto real Acuérdate Yo sé que no vimos los impuestos En la clase De hace dos semanas atrás Lo sé Lo sé Yo me acuerdo Y me acuerdo de usted En la clase del martes Sí, yo me acuerdo de usted Pero aprovecha ahora El quinto real Es lo que pagan los mineros Ya sea que saques plata Asogue Oro Lo que sea Pero lo pagan los mineros Y se llama quinto real Porque Tiene que ver con un impuesto Que va directamente A los bolsillos de la realeza O sea Al bolsillo del rey Si tú eres un minero Todo lo que tú Trabajes O produzcas Durante un año Supongamos que sacas Una tonelada de plata Ya El 20% De esa tonelada Que has producido Durante un año Se va directamente Al bolsillo del rey Y por eso Se llama quinto real Bueno Los borbones Se van a dar cuenta De que pueden sacarle Más provecho económico O sea Cobrando más impuestos Básicamente es eso Cobrar más impuestos Y acuérdate que Gracias a la pandemia Se ha descubierto Se ha redescubierto Porque en realidad Ya se sabía De que más de la mitad De la población peruana Trabaja de manera informal Lo que significa Que no pagan impuestos Y porque es importante Profesores Bueno Si nos olvidamos Un momento De que hay muchos Malos elementos En la gestión pública Del estado peruano Que ya sabes Le gusta lo ajeno O Si quitamos eso Lo cierto es Que los impuestos Se pagan Para poder tener Mejor servicios públicos El detalle está Que como tenemos Malos gestores De lo público Tenemos la idea De que para qué Vamos a pagar impuestos Si van a administrar Nadie el dinero Y lo cierto es Bueno en parte cierto Porque coño Tienen harta plata Hay plata Quien te diga Que el Perú Es un país pobre Te está mintiendo a la cara Perú no es un país pobre El Perú es un país Altamente rico Rico en minerales Rico en recursos naturales En comida Comida No con comida Entonces la cosa es que Los borbones van a decir Bueno vamos a Vamos a cobrar más impuestos Porque además hay mucha gente Que no te va a impuestos Y presta atención acá Porque las reformas borbónicas Van a fastidiar Van a Todo el mundo Se van a meter Mira escúchame Se van a meter con la élite criolla Se van a meter con la élite indígena Se van a meter con el pueblo Con los mestizos Se van a meter con Con los indígenas El pueblo se van a meter Se van a meter con todos Y van a fastidiar a todos Y es por eso que luego viene Lo que viene después Que es la independencia Entonces ¿Cómo comienzan a fastidiar A todo el mundo? Las reformas borbónicas Aquí en el virreinato de Perú Bueno eso lo vamos a descubrir En esta clase Así que Esta es la parte donde España O sea ¿Qué buscan las reformas borbónicas En España? Légueme aquí en la lectura Entiendo Trata Comparmizar el Estado Implantando un eficiente sistema Un sistema administrativo Más eficiente y centralizado Ya Ya Sí Sí Pero el dato La carnecita en realidad Está para el lado de América ¿Qué cosa quieren las reformas Borbónicas en Hispanoamérica? Recuperar su dominio político Económico y militar Sobre América Que se encontraba De manera efectiva En manos de los priollos Eso ha venido como pregunta Así que eso tú te lo aprendes Bueno Las reformas políticas ¿Qué vamos a decir? Primero Se van a reducir los cargos Sigue subrayando Esta parte es así Se van a reducir Mira lo que te estaba contando Se van a reducir los cargos Y la influencia de los priollos En Lima Así que Esto queda ahí Se van a establecer las intendencias Y desde este momento Tú ya vas a comenzar A escribir algo Que es muy importante Escúchame porque en realidad Te lo pueden preguntar Las intendencias Surgen como consecuencia Escribe por favor De la rebelión De Tupac Amaru II Entre otras causas Para la rebelión De Tupac Amaru II Como vamos a poder ver En la página Número 3 Ajá Están Los abusos Contra los corregidores Acá están El reparto forzoso De mercancías Contra los corregidores Entonces La presa San Marcos Hace tiempo Preguntaron Cómo se dividía Antes Pues la Los territorios Cómo se llamaban Los gobernadores De provincia O las provincias En la época De la colonia Entonces En un primer momento Acuérdate Cuando llega Pizarro Toda su mancha Con almagos Y toda la gente Ellos tienen Encomiendas Recuerda que las leyes Nuevas Les quitan el derecho A heredar la encomienda Y por eso Gonzalo Pizarro Se va a la guerra Y luego Viene la guerra De los insatisfechos Luego de eso Se eliminan Las encomiendas Y se crean Los corregimientos Entonces El corregidor Ahora no puede Esclavizar a los indígenas Está prohibido Tiene que evangelizarlos Educarlos Y civilizarlos Profesor ¿Qué significa Ser civilizado O que un español En esos años Me civilice? Bueno Que si eres un indígena Y usas ropa indígena En ese tiempo O de nativo Porque ya sabes Que le dicen indígena Porque creen Que están en las indias Bueno Civilizarte Significa primero Que dejas de hablar Quechua Si eres de la sierra Que hables castellano Que comas Comida europea Y que la comas Como la comen ellos Además O sea Si no No usaban muchos cubiertos En esa época Los cubiertos recién Se van a poner de moda En el siglo XVIII XVII Los burgueses Son los que ponen de moda Los cubiertos O sea No es la nobleza La nobleza Los invita a ellos Más bien Porque la nobleza Ya sabes No tenía mucha plata Porque se podrían Emplaterar los burgueses Pero bueno Ya La cosa es que ¿De qué te estoy hablando? Ah bueno Entonces Luego de la Durante la época De Tupac Amaru II Para el siglo XVIII Del año 1700 Al año 1799 Según la historiadora Y PhD En la historia Scarlett O'Fellan Que es una de las mujeres Peruanas Que ha trabajado más Este tema De este siglo Sobre todo Durante la época De Tupac Amaru II O mejor dicho Durante el siglo XVIII Hay más de 100 rebeliones Más de 100 Locos En todo el virreinato Del Perú Hay más de 100 rebeliones ¿Por qué? Por esta vaina Las reformas urbánicas Van a fastidiar a todo el mundo Pero Pero Las rebeliones Que tú y yo Vamos a ver en esta clase Solo son dos La de Juan Santos Atahualpa Que sí Ya te voy a hablar de él Y la de Tupac Amaru II Que son las dos más sonadas Bueno entonces Acuérdate Las intendencias se crean Como consecuencia De cola De la Revolución De Tupac Amaru II Porque se quejaban De los corregidores Durante todo el siglo XVII Y XVIII Hay una ruga De quejas Acerca de los abusos De los corregidores Y finalmente Luego de la Revolución De Tupac Amaru II Van a eliminar Los corregimientos Y van a crear Las intendencias Van a ser menos Van a ser solamente Siete intendencias Y creo que la de Puno Se va a agregar A Como que en el año Setenta Mil setecientos Noventa y siete Noventa y seis Y por eso no figura En esta lista Pero se va a crear La Revolución Luego se va a crear La Real Audiencia De Cusco Anota también Tu separata ahí Como consecuencia De la Revolución De Tupac Amaru II ¿Por qué profesor? Porque Tupac Amaru II Tiene que venir a Lima Dos veces Para poder dejarse De los abusos Del corregidor Antonio Barriaga De la mitad minera Y del reparto Forzoso de mercancías Entonces Una de las consecuencias Después de que los matan Es Coño Como que La gente del sur andino Necesita una real audiencia Más cercana a ellos Entonces se crea La Real Audiencia En Cusco Dicho esto ¿Cómo le van a restar Poder a la élite Política En el Virreinato Del Perú? Bueno Recuerda que Cada Virreinato Tiene sus propias Pirámides sociales Políticas y económicas ¿No? Ya sabes Aquí estaría la élite En la cúspide Aquí estarían los criollos Entre otros Y abajo el pueblo Entre pueblo indígena Y pueblo español También hay pueblo español Bueno ¿Cómo le restas poder Al Virreinato? Bueno Le vas a restar poder Primero Desmembrándolo Vas a crear Dos nuevos Virreinatos Vas a crear Desmembrando parte Del Virreinato del Perú Vas a crear El Virreinato del Río de la Plata Y vas a crear El Virreinato De Nueva Granada Ahora Tú dirás ¿Y eso por qué Le va a restar poder? Bueno Porque lo que estás haciendo Es retirarles Estos recursos Estos recursos De gente Y recursos naturales Acuérdate que aquí está El rico Cerro de Potosí Por ejemplo Ahora lo va a administrar El Virreinato del Río de la Plata Y bueno Al quitarles La administración De esa gente Y de esos recursos Lo que estás haciendo También es crear Dos nuevas pirámides Cada pirámide Con su propia Élite política Con su propia Clase política Con su propio Virrey Entonces así Le vas a restar poder A la clase política En el Virreinato del Perú Que en el sur El continente americano Era muy poderosa Para que te hagas una idea De lo importante Que era Lima Antes En el Virreinato En América del Sur El kilómetro cero Se marcaba en América del Sur Desde la pileta En la plaza de armas De acá de Lima O sea Si querías saber Cuál era la distancia Hasta Argentina Te decían Por ejemplo Son 35.000 kilómetros Pero ¿Desde dónde? Desde Lima Desde Lima Hasta Buenos Aires Desde Lima Hasta La Paz Y así El teatro más famoso De América del Sur Durante la colonia Fue el Teatro Municipal De Lima Este que está En el centro histórico Que en la guerra Contra Chile Lo quemaron Y que hace poco Y cuando te digo Hace poco No es hace mucho Hace 15 o 10 años Atrás Lo comenzaron a reconstruir Porque era una joya En realidad Una obra de arte De la arquitectura De esos años Entonces así van a fastidiar Al virreinato Y a la élite Luego ¿Qué más van a hacer? Van a crear capitanías Y con eso también Van a desmembrar El virreinato del Perú Si tú miras el mapa De cómo era nuestro país Antes Vas a ver que Mira Será cabezón Caberón Así bien deforme Bien feo Bien monstruo Pero sexy ¿No? Así poderoso Robusto En cambio ahora Está bien light ¿No? Así con una cinturita Una caderita Está muy raro Bueno Sobre la cuestión Militaria eclesiástica ¿Qué podemos decir? Las reformas urbónicas En la cuestión Eclesiástica y militar Porque ojo No te vayas a perder Cuando hablamos De cuestiones políticas Estamos hablando De las reformas urbónicas Cómo afectaron la política No te pierdas Bueno Sobre la cuestión Este De la cuestión militar Y eclesiástica A ver Sobre la cuestión Eclesiástica Sobre la cuestión militar Se va a construir Escucha bien La fortaleza del Real Felipe Si ha sido A visitarla En 1747 Como una forma De defender el puerto De Callao Ante los piratas Porque eran piratas Aunque no lo creas Se va a crear El ejército Además Permanente El ejército imperial En 1767 Todo eso Está chévere Luego La cuestión eclesiástica Se va a dar El cobro De los impuestos A las empresas Del clero O sea Encima se metieron Con la gente religiosa Con la gente De la iglesia Loco Y ya te da todo el mundo Si las reformas urbónicas Las tienen a todo el mundo Profe ¿Qué empresas Tienen una iglesia? Yo no sabía Que la gente de la iglesia Tenía empresas Sí, todavía las tienen Pero más que O sea Empresas suena así Como que Wow O sea Tienes un CEO Tienes una vaina así No, no Un negocio ¿Qué negocios En la época Que Reina Tenía Panaderías De hecho Creo que todavía hay La gente que conoce Ese mundillo De repente Entre algunos Ustedes Hay una persona así Esas cosas Me parecen fascinantes Porque Conocen Digamos Pero en ese mundo Desde la gente Que de las órdenes Religiosas Se sabía Que habían Hermanas O sea Zoras Hermanas Que sabían Preparar Por ejemplo Los mejores Alfajores de Lima O el mejor Suspiro limeño O ciertas recetas O ciertos bordados Telas Entonces eso Ellos los venden Y con eso También se mantienen Y se pagan Parte del costo De vivir en claustradas O en claustrados Porque tenía hombres Entonces Para la gente Que conoce ese mundo Todavía sí Creo que en Arequipa No sé si es De Santa Catalina Están las mujeres Que borran O que hacen Los mejores Sí En Lima Hay una tradición Semioculta Porque en realidad Si te pones a buscar Lo vas a encontrar Entonces Panaderías La iglesia católica Hasta el día de hoy ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes? Eso Y también tiene Bordados Esas son las empresas De la iglesia Obrajes Bueno Les van a comenzar A cobrar Impuestos a ellos Lo que más viene La expulsión De los jesuitas Un rollazo ¿Te acuerdas De los jesuitas? De los jesuitas Con San Ignacio De Loyola Que le pide el top A Pablo III Yo te voy a traer Esa gente pecadora De los jesuitas 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 ¿Por qué se expulsó En el siglo XVIII? Acá aparece la fisiocracia Aparece la escuela económica Clásica ¿Verdad? Pero estos Tenían la mentalidad Mercantilista Pensaban que los jesuitas Acumulaban tesoros En sus haciendas Y también decían Que en sus informes Los corregidores En las haciendas De los jesuitas Los indígenas Sí se reproducen Entonces tú Lees eso ¿No? O sea tú Que tienes mentalidad Del siglo XX XXI Lees eso Tú dices ¿Cómo? Te vuelves a leer En el documento ¿No? Que los indígenas En las haciendas De los jesuitas Sí se reproducen Y como conejos Sí Sí ahí sí se reproducen Y todo esto Entonces empiezan A haber investigaciones Sobre eso ¿No? O sea ¿Por qué? Y se dan cuenta De que en las haciendas De los corregidores Los indígenas Reducían la población Ya sea porque se escapaban O ya sea porque Indios foraceros O ya sea porque Las mujeres preferían abortar Y es que Guamampumadayala lo dice O sea la gente indígena La va a pasar muy mal El mundo al revés Va a decir él Y muchos se van a dar A la bebida Muchos Se van a dar el aborto Porque no querían Traer más gente A este mundo Miserable para ellos Diferencia en el caso De las haciendas De los jesuitas Donde los indígenas En las haciendas De los jesuitas Sí se reproducían De hecho los indígenas Mejor evangelizados Mejor civilizados Entre comillas Y los que sabían hablar Perfecto castellano Y ya no cantaban Siempre pago a la tierra Como los indígenas En los otros corregimientos Eran los indígenas De los jesuitas De hecho se piensa Que Guamampumadayala Era un indígena Educado Dentro de una hacienda Jesuita Entonces los corregidores Vienen con mucha hambre Los bienes De los jesuitas Y los colegios Son prósperos Cualquier persona De la élite Criolla O de la élite española O la élite indígena Quiere que sus hijos Estudien En un colegio jesuita Porque además La educación De los jesuitas Es una educación De corte ilustrado Ya te enseñan física Ya te enseñan matemática En cambio Las escuelas católicas Tradicionales Enseñan Y acuérdate que la educación Está a cargo De la gente De la iglesia La educación normal De la escuela católica Era la escolástica O sea todavía Seguían hablando De cosas Como Dios Como los ángeles Y era memorística No te pedían Que razones nada No te pedían Que investigues nada nuevo Entonces No, manda a tu hijo De una escuela jesuita Siguen hablando De temas de Dios En la escuela jesuita Ojo no te equivoques Solo que ya Hay otros cursos más Para poder estudiar Y bueno Entonces Entonces Además de eso La cereza del pastel Es que los jesuitas Como son De corte ilustrado Estos cuestionan Cuestionan el regalismo Del rey Tú dirás que Sí Los jesuitas Van a usar Esta idea De razonar Para decirle A los súbditos Del rey Lo siguiente El rey Según la teoría Provincialista Está puesto por quién Ah, el rey Está puesto por Dios Muy bien ¿Y quién es el máximo Representante de Dios En la tierra? Bueno Si tú eres un cristiano católico Eso lo sabes en memoria El papa El papa Muy bien El papa Y bueno ¿Qué dice la Biblia? Si el rey Si un hijo de Dios Comete una afrenta No es acaso Que tenemos que corregirlo Y guiarlo Por el camino correcto Claro que sí Eso dice la Biblia Y entonces Mira cómo te vas a razonar Entonces el rey No es un súbdito de Dios Y entonces ahí Tú ya paras la oreja Y ya tienes cuidado Porque o sea Lo que sale de tu boca Después de eso Puede ser una idea Revolucionaria Porque si tú dices Que sí Que el rey Es un súbdito de Dios Y que como súbdito de Dios Hay que corregir al rey Cuando no hace caso a Dios ¿Quién lo va a corregir al rey? Bueno Ya contestaste Que el máximo representante de Dios Es el Papa ¿Verdad? Entonces Se pensaba En esa época De que los jesuitas Estaban enseñando Una doctrina antirregalista O sea Anti la idea De que el rey Tiene límites Poderes y límites En la tierra Entonces Por todas estas razones Que te acabo de explicar Que es un poco largo Van a expulsar a los jesuitas San Marcos Ha preguntado mucho Con los jesuitas Ya que Tenemos una tradición También con ellos De hecho La casona de San Marcos Que está en el centro histórico De Lima Frente al ministerio O lo que era El antiguo ministerio de educación Creo La casona Del parque universitario Es Que los jesuitas Se la van a donar A San Marcos Luego ellos Van a tener que venir Luego de la época Del terrorismo Para poder restaurarla Porque Era un bien de ellos Y pucha No sé Acá Acá tenemos fama De que no cuidamos Nuestras cosas O sea A nivel universitario Estoy hablando Hay mucha gente Que se afana Por cuidar nuestras cosas Y es muy loable Su trabajo Porque lo hacen Sin materiales O sea Que cuidar libros Cuidar un edificio Cuidar un monumento Sin recursos Es realmente Es loable Desde un punto de vista Y es reprochable Desde el otro Porque es el estado Peruano Que debería encargarse De conseguir esas cosas Pero bueno La cosa es que sí Entonces tenemos Una tradición con ello Y bueno San Marcos ha preguntado ¿Cómo se llamó El documento Que sirvió Para expulsar A los jesuitas? Entonces tú vas A subrayarlo Porque creo que Acá está A ver Sí, sí Vamos a página siguiente Y lo vas a subrayar Tú de una buena vez En las reformas Eclesiásticas Ya aquí está El documento Se va a llamar Coño no está Acá está Se va a llamar La pragmática sanción Ya así se va a llamar El documento ¿Cómo se llama el documento? Mediante el cual El rey Carlos III De España Expulsa a los jesuitas De todas sus colonias En el mundo De todas sus colonias En el mundo Al mismo día A la misma hora De hecho se dice Que Guamampoma Salió en pijama Junto con sus Con sus Guamampoma No, te estoy mintiendo Viscardo y Guzmán De hecho se dice Que Viscardo y Guzmán Sale en pijama El que escribe Carta a los españoles Americanos Que él sale en pijama Cuando tenía 16, 15 años Del puerto del Callao Hasta Italia Porque la orden De la pragmática sanción Era no dejarles Pisar tierra a los jesuitas Hasta que no llegaran A Roma En el Vaticano ¿Cuándo se va a emitir La pragmática sanción? 1767 Carlos III Nunca dijo Por qué lo hizo Pero las razones Ya te la di Ahora Algo que también Preguntó San Marcos En relación a esta expulsión Fue Bueno Y qué institución Va a repartir Los bienes De los jesuitas Porque cuando los jesuitas Fueron expulsados Los corregidores Le metieron dientes O sea Repartieron todos Los bienes De los jesuitas Ahora A través de qué institución Van a repartirse Los bienes Se llama La Real Junta De Temporalidades O como dice aquí El Tribunal de Temporalidades Anoten tu separata Que es una institución Que sirve para repartir Los bienes De los jesuitas El Convitorio de San Carlos Es un colegio Muy prestigioso Y se va La reforma De San Marcos Dicho esto Vámonos ahora A las reformas Borbónicas En materia económica Que también San Marcos Y le han preguntado Lo primero Que vas a subrayar Es el decreto De libre comercio Profesor ¿Qué significa eso? El decreto De libre comercio Va a permitir Va a permitir Que haya un tráfico Comercial Entre España Hay más puertos Entre España Y sus colonias Aquí en Hispanoamérica A ver Vamos a ver Si por acá Tengo algo Que les voy a mostrar Ya ven A ver Si creo que esto Puede servir A ver Estas son Estas son Las nuevas entidades Que van a aparecer Luego de las reformas Borbónicas En el siglo XVIII Como puedes ver Ahí está la Capitanía De Guatemala La Capitanía General De Chile La de Venezuela Y también están Los virreinatos Virreinato de Nueva Granada Virreinato de Río de la Plata Como puedes ver Potosí Ahora forma parte Del virreinato De Río de la Plata Las Malvinas Están por acá Originalmente Como puedes ver Todo esto le pertenecía Al virreinato De Río de la Plata Cuando se va a dar El conflicto De las Malvinas De Inglaterra Contra Argentina En el año De mil novecientos Setenta y tantos Los documentos Originales Que decían Que esas islas Le pertenecían Al virreinato De Río de la Plata Lo tenía el Perú Yo te voy a contar Que hicimos Con esos documentos Después Porque eso le sirvió Argentina Para su demanda Ante Inglaterra Pero bueno ¿En qué consiste El decreto De libre comercio? El decreto De libre comercio Anótalo por ahí Por favor Porque es algo Es una idea Muy importante En realidad ¿Dónde está esto? Decreto De libre comercio Ya está A ver Escribe Van a abrir Van a abrir Trece puertos En España Y veintidós puertos En Hispanoamérica Profesor No entiendo A ver Escúchame Mira Originalmente Solo el puerto Del Callao Podía meter Toda la mercadería Al virreinato Desde el Callao A todo el virreinato Bien Originalmente Todo el virreinato De su Tú dirás ¿Pero por qué? Bueno Porque ¿Te acuerdas que te dije Que estudies eso? El monopolio comercial Según este texto Del monopolio comercial Solo la casa De contratación De Sevilla En España En Cádiz En Cádiz Ahí está el puerto Puede Meter la mercadería Hasta lo que vendría A ser el puerto De Veracruz En Panamá Del puerto De Veracruz Van al virreinato De Nueva España Y luego van al virreinato De Perú Al Callao Y del puerto Al Callao En este caso La mercadería Se distribuye Entonces La gente Lo piensa Lo piensa así Pero no es más fácil Por ejemplo Si tú vives en Buenos Aires Y quieres camisas de seda De España No es más fácil Que el barco Vaya directamente Hacia Buenos Aires Sí es más fácil Pero por el decreto Pero por la Por la política económica Anterior Que era el mercantilismo Toda la mercadería Se metía por el Callao Cuando dan el decreto De libre comercio Acuérdate Trece puertos En España Veintidós En Hispanoamérica Se quiebra El monopolio comercial Del Callao Porque eso significa Que ahora toda la mercadería Va a entrar por otros puertos A América del Sur Y ya no por el Callao Con lo cual Estás fastidiando A la élite comercial Limeña Y va a reducir Obviamente El tráfico comercial Del puerto del Callao A un treinta y tres por ciento Si me equivoco La vieron más Luego de eso ¿Qué más tenemos En tu separata? En tu separata Luego de esto Tenemos Se va a dar el decreto De libre comercio ¿Qué más? A ver Vamos a volver Ahí No sé en qué parte Vamos Exactamente Luego Se elimina La casa de contratación De Sevilla Sí Se va a eliminar Mira esta entidad Que antes regulaba El tráfico comercial Entre Hispanoamérica Y España Ahora se va a eliminar En las reformas fiscales Esto tiene Cuando tú escuchas Reforma fiscal Acuérdate de los impuestos Así De frente Impuestos Reformas fiscales Impuestos Sin temor a equivocar Entonces Yo sé que La clase que tuvimos Sobre Colonia Los desimpuestos Los vimos A muy 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 vuelo de pájaro O sea casi casi ni lo vimos Así que aprovecha esta clase En las reformas En los impuestos De la Colonia San Marcos Tanto en el general Como aquí en la pre Han preguntado principalmente Por tres impuestos Bueno en realidad Solo dos Han preguntado por otros más Pero casi siempre Preguntan por la Alcabala Que tú ya deberías Saber qué cosa es Y el Almojarifasgo Ahora El Almojarifasgo Y la Alcabala Primero La Alcabala Equivale Al IGB Bueno IGU- Sería Y en cambio La Almojarifasgo Equivale a un puesto A duanero Entonces vamos a poner Aduana Bien Bueno ¿Cuál es el otro impuesto Que han preguntado? El quinto real Que ya te lo expliqué Entonces ¿Qué van a ¿Qué cosa sucedía En el Virreinato? Y voy a tratar de explicártelo Lo más rápido posible Porque como podrás ver Ya vamos a cumplir Una hora de clase Y seguimos hablando De la página Número uno Número dos Que es el tema Originalmente Escúchame bien Los que pagaban impuestos En su mayoría Son los indígenas Del Virreinato Bien A eso se le llama El tributo indígena Los tipos de Toledo No solamente Tienen que pagar Tributo en dinero Sino también Tienen que ir A la mitad minera Los indígenas Lo detestaban Entonces Ellos están Empadronados En cédulas De identidad Y por eso Se les llama Indio cédula Pero también Están los que se escapan De su aillo De su pueblo Y se escapan Porque no quieren tributar No quieren ir A la mitad minera Es odioso Es feo Se quejan mucho de eso Hay gente que va Por supuestamente Dos años Regresan después del seis Si es que regresan Y si regresan Regresan para morirse Porque ya regresan Bastante mal Entonces es muy pesada La mitad minera Se escapan A esos indios Se les llama Indios forasteros Van a vivir a un pueblo A una ciudad En la costa Muy probablemente Y bueno Si eres un indio forastero Tú no pagas impuestos Porque tus únicos impuestos Según la ley Son aquellos que pagas A través de tu pueblo Y a través de la mitad minera Pero si tú te has escapado De tu pueblo A una ciudad No pagas impuestos Entonces Si tú no pagas impuestos Por ejemplo Puede ser zapatero Sastre Panadero Y si un español O un criollo Abre su panadería Su sastrería O su zapatería Al costado La gente te va a preferir Comprar a ti ¿Por qué? Porque como tú no pagas impuestos Puedes hacer El producto mejor Y lo puedes vendre Más ahorrato Entonces hay mucha gente Que ha sacado Ha sacado un beneficio personal A partir de este vacío legal Porque si tú Te escapas De todo ello No tienes por qué pagar impuestos Y no puedes montar Tu propio negocio Ahora Los curacas O sea La élite indígena La élite indígena Tampoco pagan impuestos Las reformas urbónicas Los van a obligar A pagar impuestos A ellos A la élite Las reformas urbónicas Van a obligar A pagar impuestos A los indios forasteros Que antes no pagaban Las reformas urbónicas Van a obligarle A pagar impuestos A los mestizos Porque un mestizo No es un español criollo Ni tampoco un peninsular Un mestizo Tampoco es un indígena ¿Qué cosa es? Una mezcla de ambos Y como es una mezcla de ambos Tampoco pagan impuestos Entonces Los mestizos Tampoco pagan impuestos La élite indígena Tampoco pagan impuestos Y bueno Hablando sobre la élite indígena Van a empezar A cobrar esto Van a empezar A cobrarles Al cabala Y al mojarifasgo A gente que antes No se le cobraba Y bueno ¿Qué clase de gente es? Bueno Primero Todas estas reformas Se hacen Para incrementar Obviamente La recaudación De impuestos Incrementar La recaudación fiscal En segundo lugar Se van a implementar Las aduanas internas Y se va a incrementar El cobro del cabala Bueno Las aduanas internas ¿Qué cosa es? Las aduanas internas A ver No sé si por aquí Hay una imagen Ya Sí A ver Vamos a utilizar esta Esas son las aduanas internas Imagínate que esto es No bueno Esto no está tan bueno Usarlo como ejemplo Pero vamos a Vamos a usar un mapidad Vamos a usar un mapa Vamos a usar este mapa A ver chicos y chicas ¿Qué cosas son las aduanas internas? Cuando se crean las reformas Cuando se crean estas reformas fiscales Dicen Ya El portal Callao Tiene una aduana En esa aduana O sea La mercadería que venga de afuera Se cobra el almoharifazo Acuérdate El almoharifazo Es un impuesto aduanero Hasta el cansancio Si le han preguntado por eso Si tú no te lo aprendes Mira que es la segunda Tercera vez que te lo digo Ya El almoharifazo Es un impuesto aduanero A los borbones se les va a ocurrir La genial idea Que ellos se van a enterar De que hay indígenas De la élite Que son indios arrieros Que llevan mercadería Por ejemplo Con mulas Con burros Al Cusco O llevan mercadería Hasta La Paz O llevan mercadería Hasta Potosí Entonces a ellos Se les va a ocurrir La genial idea De hacer aduanas Internas En las fronteras Entre cada corregimiento ¿No? Entre cada corregimiento Van a comenzar a hacer Aduanas Van a comenzar a hacer Aduanas internas Entonces vamos a suponer Que para salir del INGA Van a poner una Para entrar al Cusco Van a poner otra Para entrar a Puno Van a poner otra Para entrar a La Paz Van a poner otra Aduana interna Para entrar a Potosí Van a poner otra Aduana interna Ahora ¿Cuál es el quiste? Antes tú pagabas impuestos Aduaneros Solo una vez Cuando la mercadería Entraba por el puerto del Callao Como eras un indio arriero O sea un indio de la élite Que tiene su empresa De llevar mercadería del Callao A lugares como Cusco La Paz o Potosí O quién sabe También tal vez Llegas a lugares tan lejanos Como Buenos Aires Que de hecho Si los indios arrieros Llegan Mira la mercadería Desde el Callao Hasta Buenos Aires Entonces con el cobro Con la creación De las aduanas internas Se va a comenzar A cobrar El almoharifajo También Que son las aduanas Internas Y eso va a hacer Que el producto De los precios Que vienten El puerto del Callao Y que lleguen Por ejemplo a Potosí Que es una ciudad minera Sean súper caros Porque ahora Cada corregidor Te va a cobrar Un impuesto Para poder sacar O meter la mercadería A su A su territorio Bueno Eso hace por ejemplo Que cuando los mercaderes Lleguen a Potosí El producto valga Unas del 100% De su costo original Entonces la gente Ya no quiere comprar Y así fastidia A la élite criolla A la élite indígena comercial Uno de los tipos Que va a ser fastidiado Por esta nueva ley Que es el cambio De el cobro Del cabala De las aduanas internas Va a ser José Gabriel Condor Canqui José Gabriel Condor Canqui Era un indio Arriero Es un indio arriero Al indio que tenía Su negocio Su empresa De mulas Burros Que llevaban mercadería De Puerto del Callao Hasta lugares tan lejanos Como Buenos Aires Y él se va a ver afectado Por las reformas burbónicas Porque van a comenzar A cobrar estos impuestos Las aduanas internas Ahora yo te pregunto Una cosa aquí Porque tú Ahí sabes ¿Quién es José Gabriel Condor Canqui? A ver responde ¿Quién es José Gabriel Condor Canqui? Tupac Amaru Segundo Dice Omar Guerra Nicol Caminano Ruiz Dice Tupac Amaru 2 Profesor No, está en el segundo Tupac Amaru 2 ¿Sí? Qué buena Tupac Amaru 2 Sí, sí, sí El segundo con el nombre El segundo con el nombre Como dice Muy bien Yojante Gobial Tupac Amaru 2 Muy bien Jennifer Maren González Tupac Amaru 2 Sí, Tupac Amaru 2 Era un indio arriero Y no solo él Es el único indio arriero Hay otros que también Tienen el mismo negocio Que ellos también Se van a ver afectados Por eso Entonces, una idea Que quisiera transmitirte En este momento Es que la rebelión De Tupac Amaru 2 Es una rebelión De carácter En un principio Reformista Profesor Son reformistas O sea El tipo Quiere seguir siendo Súbdito de España Pero que las leyes Cambien Eso es un reformista Sin embargo Luego La rebelión De Tupac Amaru Tiene corte De carácter Separatista O sea Quiere independencia Total de España Pero eso viene luego Y ya te contaré por qué Dicho esto Entonces, vámonos ahora A Cobre efectivo Del tributo indígena Sí, sí, sí Se va a cobrar Ah, ya, bueno Otra reforma Que se va a dar Y eso está acá Así que, a ver Otra vez vamos a volver A tu separata Sí, sí Estamos así Yendo de un lado Para otro Se va a dar ¿Qué más? Se va a dar El cobro efectivo Indígena Ah, se va a legalizar El reparto de mercancías Esta ya es la gota Que va a derramar el vaso Indígenas a cargo Acuérdate que un corregidor Tiene indígenas a cargo Tenían Necesitar Para poder subsistir Supongamos Arroz Aceite Azúcar El detalle está Que así como en la actualidad Hay malos gobernantes Que se han tirado Las canastas Y la plata Donde La emergencia Imagínate En esos años O sea Si en la actualidad Por toda la tecnología Que hay Hacen eso Imagínate En esos años Y bueno ¿Qué hacían en esos años? En esos años Lo que hacían era Ir al puerto del Callao Compraban mercadería Que estaba defectuosa O sea Por ejemplo Imagínate A la roja Que es la que hay Agua del Mar Con hongos O libros Que están podridos O tela ¿No? Que ya no sirve Ya eso compran Además lo venden barato Así que así te lo regalan Cuando te lo lleves Y eso que está dañado Lo llevan a los corregimientos Y se lo venden A los indígenas A través del curaca Por eso el curaca O el cacique Es el nexo ¿No? Entre el reino Todo español Y los hay Y obviamente La gente puede ser indígena Pero no significa Que por eso seas idiota O sea Tú puedes ser muy Muy de la selva Muy de la sierra Muy de la costa Pero no por eso Significa que seas tonto ¿No? La gente se da cuenta De que te están vendiendo Cochinadas Te están vendiendo tonterías Te están vendiendo estupideces Entonces la gente se queja Pocamaru Según se queja de eso Y De la legalización Ah bueno Entonces se quejan de eso Que les venden tonterías Todo eso Digamos Son denuncias Para ponértelo Un ejemplo Numérico Supongamos que El 20-30% De las veces Te dan la razón a ti Que tú eres el curaca Pero el resto No te hacen caso El resto Dejan que el corregidor Te venda lo que quiera ¿Ya? Y bueno Por eso también se van a quejar Por el reparto Porque antes era una opción El curaca Podía negarse A comprar cochinadas Pero cuando se legaliza En el año de 1751 Ya eso es un rollo Porque cuando se legaliza Ya el curaca No tiene la opción De quejarse O rechazar Tiene que estar obligado A comprarle Así sea el tonterías Entonces eso va a ser Una causa Para la rebelión Y bueno Luego de esto Alcabala Alcabala Que equivale al IGB Se le va a cobrar A todo el mundo A los mestizos A los indígenas forasteros ¿Sí? Se les va a cobrar A todo el mundo Así que ya Ahí está Ahí terminó eso Y bueno Vámonos a las consecuencias Y ya con eso Trenemos esta parte A ver chicos y chicas De las consecuencias Ah ya Bueno no Alguna cosa más Dice ¿No? Se va a crear el estanco De la sal Y ya con esto Te metiste con todo El virreinato del Perú Estanco de la polvo Estanco de tabaco Profe no entiendo Un estanco Anota en tu separata Es un monopolio Comercial ¿Cómo? Es un monopolio comercial O sea Solo el estado Te vende el producto O solo el estado Le pone el precio Al producto Cualquiera de las hojas Es válido Entonces ¿Cómo van a aumentar La presión Con los impuestos Sobre la gente? Bueno Primero Si uno usa sal Acuérdate que Como en esos años No hay refrigeradora Tú conservas la carne Sea de pescado Sea de res Total Entonces Ponerle un impuesto A la sal Es fastidiar A todas las madres Del virreinato del Perú Sean de la condición O de la clase social Que sean Fastidiaste a la gente Luego Te gusta fumar Eres fumón Hay un estanco Del tabaco Luego Te gusta cazar Ir de cacería ¿No? Cazar venados Acá había venado Cosantes En Lima Hay un estanco De la pólvora Te gusta jugar Póker Hay un estanco De los naipes Te gusta Eres minero Y necesitas purificar La plata Necesitas mercurio A sodio Hay un impuesto Del a sodio Y así Entonces fastidia A todo el mundo Como te puedes dar cuenta Bueno Las consecuencias De esto Obviamente Ah bueno Y en minería Subraya que se crea El tribunal De la minería ¿Ya? Para ver estos temas Directamente ¿No? Ya no lo vea El tribunal de Lima Al reaudiencia Sino de frente Un tribunal Encargado De opciones Mineras La consecuencia Es incremento De la presión fiscal O sea Ahora hay más impuestos Que se le van a cargar A la gente Y obviamente Si hay más impuestos Pero la vida Ha sido igual O sea Porque ese es el otro detalle ¿No? O sea Yo creo que podríamos pagar Los impuestos Que hay que pagar Siempre y cuando Obviamente Nosotros los servicios Tendrían que dar Comparas Cuánto pagan En impuestos En Europa O en Estados Unidos Loco, loco Es más del 30% Eso se lo entiende O sea Mira Y tú llegas a ganar Yo sé que vas a llegar A ganar más Después de la universidad Pero supongamos Que en este momento De tu vida Ganes mil soles Entonces Ganas mil soles Pero vives en Europa O en Estados Unidos Ya En esos países O en esos lugares Te cobran más del 30% En impuestos Significa que Si ganas mil soles Más de 300 soles De tu salario Se va a ir En impuestos Por eso en esas zonas Hay tanta evasión fiscal Porque realmente Les cobran impuestos Pero Y si tienes plata Peor todavía Entonces o sea Hay futbolistas Que va a dar impuestos Acá ya Acá no se va a poder Acá es más bien Al contrario Cargan a la gente Con más impuestos Y obviamente Eso que va a hacer El trato popular Pues no O sea La gente no quiere Poder más impuestos Y la vida va a seguir igual O sea Si los servicios Van a seguir igual Si el puente sigue Manorado Hay rebelión Viene rebelión Ahora Otra cosa Que se consigue Con estas reformas Es incrementar La cantidad De Tráfico comercial Acá dice competencia Pero básicamente Es el tráfico comercial Que se va a incrementar Entre las ciudades Y los puertos Y se van a desarrollar Las primeras ideas De la emancipación Bueno Dicho esto Entonces vámonos ahora A las rebeliones Del siglo XVIII Las dos más grandes Que son la rebelión De Juan Santos Atahualpa Y la de Tupac Amaru II La de Juan Santos Atahualpa Es primero Y que a ver En qué consisten Estas rebeliones O estas insurrecciones Vamos a subrayar Ya dice Fueron levantamientos populares Dirigidos Contra el incremento De la carga fiscal Entonces ya Esto es lo primero Que tú vas a subrayar La explotación Y el incremento De el empobrecimiento ¿No? Pauterización Dice aquí Pauterrimo Pobre Sinónimo Como para que aprendas Para tu clase de lingüística El lenguaje La empobrecimiento De la población indígena En el contexto De las reformas morgónicas Permitiendo el surgimiento De discursos Milenaristas Y mesiánicos Ya acá empezamos A explicarte unas cosas Un poco Al entender interesante Es un discurso Milenarista Mira chico Mira chica Tú ya estás grande Tú tienes que entender Y además Estás en una clase De historia Deporte científico Social No es floro No es No es que a mí Se me ocurrió No Por esto He leído Estudado Hay pruebas De esto Si quieres Investigarlo Por ti mismo Aplicando el letro De Descartes Pero lo cierto Es que Al menos en el mundo Occidental No sé En el medio oriente O sea No sé La gente de China No sé De Oceanía La gente de Australia No sé Pero al menos En el mundo occidental Ya sabes Europa Esta gente Tiene nuestra tradición De la cual nosotros Se le damos Tradición Cada mil años La gente piensa Que se va a acabar El mundo Y no es broma No es chiste Esto se sabe En Europa En el año mil La gente pensaba Que ya iba a venir Papá Dios Que ya iba a venir Jesús otra vez Porque ya pues loco Se han cumplido mil años Entonces nosotros Tenemos una vaina Con esto de los ceros O de los números pares O los números así Y la gente pensaba Que iba a venir El fin del mundo Entonces surgen En Europa Discursos Milenaristas O sea Discursos de gente Que dice que se va a acabar El mundo Porque ya es el año mismo Y bueno Básicamente Cada vez que el mundo Entra en un siglo nuevo La gente siempre Hay alguien que dice Que se va a acabar el mundo Por ejemplo Cuando llegamos al año 1999 Tú te reirás ya Pero había gente Que hablaba Del 666 Al revés El número de la bestia Que según algunos cristianos Es el número de la bestia En la actualidad Se sabe Que en realidad No significa 666 Es un nombre En clave del alfabeto Latino o griego Para hablar de Nerón Y ya sabes Es el tipo que llamó Roma Y bueno Eso es hermenéutica Pero el caso es que El caso es que Eso es un discurso Milenarista Ahora Un discurso Mesiánico Tiene que ver con un mesías Un enviado Y ojo No te equivoques Jesús no es el único mesías Es una palabra Para designar A un futuro enviado Un elegido Y en ese sentido Juan Santo Santa Hualpa Se presenta como Un posible mesías Él dice que Él va a ser El que va a Revivir el Tahuantinsuyo Que desciende De los incas Y bueno Lo poco que sabemos De Juan Santo Santa Hualpa Es que Muy probablemente Vivió en Europa Y se bañó Con las ideas De la ilustración Retornó al Perú De la selva central Y quiso liberar A sus hermanos Eso es lo poco Que sabemos de él De hecho es lo único Que vas a encontrar De Juan Santo Santa Hualpa Alguna información Extra más Tal vez si vas a Chantamayo a la Merced Que de hecho Ahí tiene una estatua De él En la plaza De Juan Santo Santa Hualpa ¿Qué cosa había ocurrido Para Digamos Para esto? ¿Qué ocurrió? Bueno vamos a leer acá Y ya tú A partir de esta lectura Tú vas a Tú vas a Para Santo Santa Hualpa De 1742 A 1752 En la selva En el Gran Pajonal Siempre me pregunté ¿Dónde está el Gran Pajonal En la selva? Porque o sea ¿Alguna vez has escuchado Hablar del Gran Pajonal En la selva? Yo la verdad Es que cuando vi este tema O sea hace 6 años atrás 8 años atrás Ah ese es el Gran Pajonal Dije Entonces Sí sí Pero ahora yo te lo muestro Ya a ver El Gran Pajonal ¿Dónde está el Gran Pajonal? Acá está Este es el Gran Pajonal Que el Gran Pajonal Está esta zona Está esta zona Donde se va a dar Secuestamente La rebelión De Juan Santos A Tahualpa El objetivo Expulsar a los españoles Bueno dice también A los negros Pero ese es un otro rollo Ya no te metas ahí Para restaurar el Tahuantinsul Bien En la época De los virreyes Que van a estar Juan Antonio de Mendoza Marqués de Villaba Y el otro Que fue Antonio Manso De Velasco Son de su Perú Entonces ¿Qué cosa había ocurrido acá? Las órdenes franciscanas Fueron a la selva central O sea Esta zona de acá Mira este es el mapa del Perú Después van a la selva central Entonces A ver Vamos a volver a la imagen A la diapositiva anterior Para explicarte esto bonito Y va subrayándose también Bueno entonces Estas Estas misiones franciscanas Van a ir a la selva central ¿Y qué cosa va a ocurrir ahí? Bueno Es un poco curioso Porque siempre van con una buena intención Y terminan fregándola Hay un refrán que dice Que de buenas intenciones Está pavimentado el camino al infierno No sé si se hacen conversaciones En la catedral Pero Leyendo esa obra Ahí vas a poder entender Un poco de lo que te explico De ese dicho Que de buenas intenciones Está pavimentado el camino al infierno Muy interesante Pero bueno Tiene la cosa de acá Dice Antecedentes de la rebelión De Fernando Ignacio Torete Este dato figura aquí en la separata Porque vino como pregunta Hace tres años atrás En el examen general de San Marco Es un dato así Recontra random Recontra Sacado Así Y entonces ya Por eso ahora está en la separata Ese es el antecedente De la rebelión de Fernando Zatahuelpa Luego bueno ¿Qué cosa sucedía? Acá dice Abuso de los franciscanos Mita de la sal Y las epidemias Te cuento ese rollo De una vez Lo que sucedía Es que bueno Cuando los franciscanos Llegaron a A la selva central Lo primero que sucedía Era que la gente se moría Se moría por la enfermedad Virió de la gripe de sarampión Más de la tercera parte De la población indígena Parece que se murió así El caso es que ya por ahí Tú los empiezas a mirar mal Entonces Porque si tú eres un indígena Nativo de la selva central Es que estos locos Se entran Y se empieza a morir tu gente Entonces ya no los estás mirando bien Bueno Pero luego ellos vienen Con esta idea de que Te van a presentar Un dios nuevo Que además es el dios que Acuérdate Eliminó a los incas Bueno Lo van a aceptar Porque ya sabes Que ellos son politeístas Un dios más Un dios menos No le hace Un más Ni menos Aceptan ser cristianos Entonces Estas órdenes franciscanas Que les van a decir Bueno No basta con que seas cristiano Ahora tienes que vestir Como cristiano Ya sabes que en la selva Los seres humanos Que se han adaptado A ese entorno Primero usan taparrabo Tú pensarás Que usan taparrabo Porque hace calor Y bueno Por eso andan semidesnudos Taparrabo ya sabes Solamente Tiene un trocito de tela En la raya del poto Y en las entrepiernas Se asombra mujer De ahí no usan nada más Entonces uno pensaría Que usan esa ropa Porque hace calor ¿Verdad? Porque es la selva Sin embargo No En realidad es una cuestión adaptativa Porque en la selva No se puede hacer agricultor ¿Cómo profesor? Sí La tierra de la selva No sirve para la agricultura Por esa razón Tampoco los incas conquistan la selva Porque parece ser que se habían De alguna manera Entonces Como no puedes ser agricultor No puedes cultivar algodón Si no puedes cultivar algodón No puedes desarrollar la textilería Y si no desarrollas la textilería No tienes ropa Lo otro es que En la selva hace calor Entonces Andar con mucha ropa En una zona Donde hay mucha vegetación Y Y por eso También las tribus de la selva No son agricultores Porque no puedes ser agricultor En la selva Y por eso Hay un rollo El hijo De un De un líder Que defiende Justamente Tierras De De bosque De bosque De selva Y hay gente Que practica La tala La tala Y la minería ilegal Y eso De predas En nuestro Medio ambiente Entonces Miren Se dan todas estas cosas Bueno Entonces Los franciscanos te dicen No basta Porque seas cristiano Tienes que Vestir como cristiano Entonces Imagínate tú Porque Si no No vas a entender esto O sea ¿Por qué la gente se revela? ¿O por qué tú te revelarías? Entonces tienes que comprender Que tú has nacido En la selva Tienes que ponerte En la piel de esa gente Toda tu vida Has andado Semidesnudo Semidesnuda Solo con un taparrabo Entonces de pronto Vienen esta gente Que traen enfermedades Si te muere el abuelo La abuela Papá La mamá Si te muere la gente Te presentan un nuevo dios Lo aceptas Es curioso Quieres saber De qué van De qué vienen Y Pero no solo eso Sino que ahora te dicen Te obligan prácticamente A vestirte De una manera diferente O sea Te obligan a vestirte De una manera diferente Y ahora Que aún consigues ropa Y cuando la consigues ¿Qué tipo de ropa es? Bueno Primero es algo así como el yute Si haces alguna vez Alguna manualidad En tu colegio El yute Es esa tela Que sirve para hacer los sacos Eso pica Saca roncha ¿Tú te imaginas? Toda tu vida Has andado Semidesnudo Semidesnudo Por la selva Corriendo como Tarzán Libre Y de pronto Ahora estás obligado A usar ropa Pica Te saca roncha No solamente te dicen eso No basta con que vistas Como cristian O sea Ya te fastidiaron Ya tu estilo de vida Ahora tienes que trabajar Porque esa ropa ¿Quién crees que te la va a pagar? O sea Tú tienes que entender esto Desde el punto de vista antropológico Culturalmente hablando Es un choque Porque antes Tú no tenías que trabajar Para conseguirte ropa Porque antes No necesitabas ropa Pero producto De haber asumido Estas nuevas creencias O esta nueva religión Y tú no lo entiendes ¿No? Porque acuérdate Que ellos vienen Es un choque cultural Y por eso Hay gente que te obliga a hacerlo Entonces ¿Dónde vas a trabajar? Bueno Según los informes Los franciscanos Tienen panaderías ¿Te acuerdas que te decían Que tenían negocios? Yo no sé si alguna vez Has entrado a una panadería A la parte del horno Hace un calor que da miedo ¿No te imaginas Trabajar en una panadería En la selva? Para que tú te hagas una idea De lo detestable Que era el trabajo De una panadería En Lima Nada más No en la selva Sino en Lima Tuve la oportunidad En algún momento De mi vida universitaria De leer El testimonio De un esclavo Había hecho un escándalo En el centro de Lima O sea Dijeron de la Unión Porque el hombre Se había agarrado Primero a su amo Y luego se había agarrado Un post-it El documento que leí Era del año 1820-21 Justo justo ya Aporta la independencia La declaración de independencia Entonces ¿Cuál había sido el problema? ¿Y por qué había sido el cárter? Porque parece ser Que el amo Había amenazado al esclavo Diciéndole Te voy a mandar A trabajar a la panadería Según El contexto De la época Para un esclavo Que viene de África O para un esclavo Si tu amo Te manda a una panadería A trabajar Te está degradando O sea Ya eres esclavo O sea Ya estás en la escala social Más baja No tienes alma No tienes derecho A recibir religión Porque como no tienes alma Entonces Pero Pero que te manden a trabajar A una panadería Era como decir en la actualidad Que caigas preso Que no sé si lo sabes Pero hay un estigma O sea Si tú caes preso O presa Puedes conseguir un trabajo Casi todos los trabajos Te piden que saques Un certificado de De policial O un certificado judicial Que acredite Que no hayas estado preso O que no hayas tenido un juicio Y por eso el rollo ¿No? Que ahora hay Con esta nueva reforma Qué bueno Que la hayan implantado Es una vergüenza Que haya gente condenada O con alguna sentencia ¿No? Gobernándolo Como esa gente Debe ser prueba ¿No? Esa gente debe ser impactable Deberíamos de pedir eso Nos hemos mal acostumbrado A tener gente Como una manchita ¿No? Porque uno dice Bueno Bueno ya A lo que iba a ver ¿A qué? Entonces Hay un choque cultural La gente la pasa malísimo Están muy descontentos Tienes que trabajar En una panadería Si eres varón Si eres mujer En un obraje ¿Y qué cosas Hacen un obraje? ¿Te acuerdas? Ropa ¿Para qué? Para tus hermanos Abolígenes Para seguirlos vistiendo Entonces La gente está malísima Cuando llega Juan Santos a Tabualpa El tipo les dice algo Que coño O sea Les dice Ustedes se quieren liberar De ellos Si ustedes me siguen a mí Yo los voy a liberar de ellos Entonces la gente Se manda El gran logro De Juan Santos a Tabualpa Va a ser Conseguir Que estas tribus De la selva central Que originalmente Se la pasaban peleándose Los unos con nosotros Los Atálica Los Tipivo Los Amesca Los Amatigrengas Etcétera Dejaran de pelear Para enfrentarse A los franciscanos Porque los van a matar Ese es el resumen Van a recuperar Una mina de sal Que está muy cerca En Tentamayo Y se van a Ahora Los Español Ya sabes que para los españoles Es un sacrilegio Matar sacerdotes Ellos van a mandar soldados O sea Los Santos a Tabualpa Va a tener una incursión En un pueblo En las fronteras del Cusco O sea De lo que es la región del Cusco En las fronteras No en la capital misma Sino en las fronteras Y bueno Los españoles van a decidir A qué eliminar Van a mandar un destacamento militar Para enfrentarse con ellos Y lo que va a hacer la gente Juan Santos a Tabualpa Es meterse a la selva Y nunca más nos volvimos a ver Por eso Dice aquí O no lo dice No, no lo dice Coño, ¿por qué no lo dice? Las tribus Amazon Victoria sobre las fuerzas enviadas A ver Vamos a leer ¿Está que si lo dice? Estoy rajando para afuera A ver Dice Victoria sobre las fuerzas enviadas Por las autoridades Gracias a Lucio Guerrillas Ah bueno Esto subraya Porque de hecho Es una respuesta A una pregunta muy sencilla Que es entonces parata Pero te escribo un dato más Bien Nunca fueron derrotados Así escríbelo Y escríbelo bien grandote Al costado de los Santos a Tabualpa Nunca fueron derrotados Se metieron a la selva Y nunca más volvimos a saber de él No sabemos si hizo su reino Si hizo un castillo Si lo declararon rey No sabemos No sabemos No sabemos Al tipo lo que hicieron capturar Y nunca lo van a lograr Porque él y su mancha Se van a meter a la selva Y nunca más los vamos a volver a ver Así que los españoles No pudieron derrotar Anota eso Eso lo habría preguntado Ha venido como pregunta Qué interesante Vámonos ahora A la rebelión de Tupac Amaru II ¿Cuáles son las causas Para la rebelión de Tupac Amaru II? Yo te las digo Así que aprovecha A ver Causa número uno La explotación de los indios A través de la mitad minera Y de la mitad general Por eso hay indios forasteros Que se escapan de su aire Causa número dos La legalización del reparto De mercancías 1751 Odioso Causa número tres El cobro al cabala Y la creación de aduanas internas Para cobrar al mojito Loco Está fastidiando a todo el mundo Bueno Luego de esto Entonces ¿Qué viene? Entonces Parata dice La rebelión de Tupac Amaru II Se va a dividir Ah bueno Y los abusos de los corregidores También están La rebelión de Tupac Amaru II Se va a dividir en dos fases La fase quechua Está liderada por Tupac Amaru II Y sus parientes Y la fase Aymara Que está liderada por Tupac Patari Y los parientes de él Se dice que una fase Es la fase liderada por la Por la élite indígena Y la otra por el pueblo Que una fase Que esta fase es más violenta Que la fase Aymara es más violenta También se suele decir eso Pero bueno ¿Qué tenemos acá? José Gabriel Condorcanti Baja dos veces A la real audiencia de Lima A quejarse del corregidor Antonio Garriada Del reparto forzoso De mercancías De la legalización Y del abuso De los indígenas A través de la mitad Entonces Como es un clásico Aquí en este país También Cuando tú bajas Es específicamente A quejarte Nadie te da bola Nadie te da balón Nadie te da pase Nadie te da esquina Pero basta con que te revientes No sé pues La pista Que tienes llantas Que empieces a salir a protestar Y la gente dice Oh que violento Que escandaloso ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no recurren? Habías más No La historia demuestra Que si Que no llora No mamba Eso es lo que demuestra la historia Desde los romanos ¿Quieres derechos laborales? Loco Haz tu huelga Ley de las doce tablas ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Eso preguntan Acuérdate que tenemos Escuela de Derecho Aquí preguntan sobre ley Pero bueno No le dan palón No le dan esquina No le dan paz Le dice Bueno loco Está exagerando Además reclamaba Dicen títulos nobiliarios Porque él decía Que era descendiente Por día materno De Tupacamaru I O sea Dando a entender Que él era El descendiente legítimo De los incas Y que él era El último heredero De los incas de Vilcaohama Que él le vendría a ser El zapahínca Pues no El legítimo zapahínca Entonces ya Peor todavía No le quieren hacer caso Ya han pasado ya Casi 700 años Y sigues hablando De los incas Y luego estás mal De la cabeza Bueno ¿Qué pasó? El corregidor Antonio Arriaga Fue ejecutado Por Tupacamaru II En Tunkazuka O sea Cuando él regresa Le van a mandar A cortar la cabeza Vamos a ver Si hay información Sobre eso Ya A ver Terepeterá 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 Acá está A ver Vamos a ver Si hay información Sobre eso Ajá Si hay información Sobre eso Bueno Entonces tenemos Acá la regla De Tupacamaru II ¿Cuál fue el virrey Que le tocó gozárselo? El virrey Agustín de Jauregui Bueno A ver Entonces El 4 de noviembre En tinta Va a iniciarse la rebelión Entonces ya está Ahí está En tinta Se inició la rebelión El 4 de noviembre Luego El 10 de noviembre Es una fecha importante Porque ahí Por ejemplo Segundo Lo vamos a dar a ejecutar Al odioso corregidor Antonio de Arriaga Según tengo entendido Lo primero que él va a hacer Es leer una carta A nombre del rey Carlos IV De España Carlos III Y va a decir Que El rey Está aboliendo La mitad minera Y que iba a abolir El tributo indígena Entonces la gente ¡Ah! Iban a mandar armas Para apoyarlos Eh No Luego Obligó al corregidor Antonio de Arriaga A escribir una carta A la real audiencia De Lima Pidiéndole armas Nada Una cosa así Loca Y lo segundo Que hicieron Fue Pedirle al esclavo Al corregidor Antonio de Arriaga Que sujetara una cuerda Le dijeron ¡Eh Moreno! ¿Qué estás haciendo? Nada Ven para acá Ven Entonces ¿Qué quieres? Sí Agarra ¿Ves esta cuerda que está acá? Sí Agárralo ¡Hala! ¡Hala más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Qué cosa está haciendo el esclavo del corregidor Antonio de Arriaga? Ahorcando al corregidor Antonio de Arriaga Sí Le dijeron a su propio esclavo del corregidor Antonio de Arriaga Que lo ahorcara Y lo van a buscar El 10 de noviembre Y ya fue ya El 16 de noviembre se decreta la libertad de esclavos Tuve que hablar un segundo Eh Desea el apoyo de los esclavos Eh En un primer momento Y eso tiene que quedarte en claro a ti La revolución de Tufa Camaro II era separatista Pero después termina convirtiéndose en Perdón Reformista Solo que después termina convirtiéndose en una rebelión separatista O sea, querían que después la total independencia En ese sentido En un primer momento A Tufa Camaro II Lo van a apoyar los criollos y los mestizos Fuerte Por eso también busca el apoyo de la población africana Originalmente Y para eso nos sirven las ciencias sociales Para poder entender estos procesos históricos Uno dirá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aquí en el Perú La gente tiende a cerranearse A cholearse A negrearse Y a todo lo demás? Bueno Hay una Hay varias explicaciones Pero al menos la que yo te puedo ofrecer en este momento Es una explicación histórica Tiene que ver con el graninato Porque originalmente En la costa Los capataces de los indígenas En algunas haciendas Eran esclavos negros de África Y en la sierra Cuando llegabas a esclavos negros a la sierra Te morían Por la altura O el serrano O sea, la persona que habita en la sierra Le sacaba la mugre Al esclavo Por eso Ponte a pensar Si alguna vez has conocido A un afrodescendiente En el Perú Que viva A más de cuatro mil metros de altura O más de tres mil metros de altura No hay No hay Es raro que encuentres La mayoría de los barrios O distritos O lugares donde hay población afrodescendiente Peruana Aquí está en la costa O sea, en la sierra Y es que originalmente Los españoles sabían que Enfrentando a esos dos pueblos O sea, a la población nativa En este lugar Con la que viene de África Podían gobernarlos mejor Porque no han inventado nada Eso se sabe desde la época de los romanos De hecho, los romanos decían Divide y vencerás Hasta en la Biblia está Ya te lo he explicado Entonces, esta idea de que Haya cierta rencilla Entre la gente que es de la sierra Y de la gente afrodescendiente En este país Tiene en realidad Y se explica por el virreinato Porque originalmente Los hacían enfrentarse De hecho, los hacían pelearse Entonces, no es una cosa Que esté dada No es una cosa De que tú me apestas Yo te apesto Y por eso nos llevamos mal No, en realidad es una cuestión histórica El racismo O la discriminación Eso se aprende No se nace con eso Eso se aprende Eso tiene la antropología María Arguella será antropología Bueno, dicho esto Entonces, se da la victoria de San Garará Es una victoria muy importante Dieciocho de noviembre Y se va a dar la retirada Al Alto Perú De hecho, aquí está la ruta ¿No? Tinta Tinta Luego está Curpos Cusco Y de ahí van a irse Hacia el Alto Perú Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Entonces Subraya en tu separata En el punto número uno En tu separata Estamos en la página número tres Subraya En la fase Separata también Tupac Amaro II Fue derrotado El seis de abril Y lo van a ejecutar En Cusco El dieciocho de mayo Junto con A la A los partidarios de él Lo torturaron Para preguntarle Lo torturaron Para sacar la información Para que diga Quienes eran sus otros partidarios No reveló Ningún nombre Durante la tortura Va a decir Una famosa frase Aquí No hay más cómplices Que tú Y yo Tú Por oprimir a mi pueblo Y yo por tratar de liberarse En la plaza del Cusco Abarrotada de gente Se va a dar la ejecución Los primeros en morir Van a ser los amigos de él Entre ellos Tomás Atito Contemaita Una curaca Una mujer curaca Luego van a morir sus amigos Luego Van a matar a los hijos Creo que tenía cuatro hijos Si no me equivoco Van a matar a los tres mayores Al último no lo mataron Porque tenía cuatro años Pero mataron al de dieciséis Al de doce Y al de nueve años ¿Qué van a hacer? Le van a cortar la nariz Le van a cortar las orejas Y la lengua En vista Y a vista y paciencia De todo el mundo De la madre Y del padre Por cierto Algunos de ustedes saben De casualidad Cómo se llamaba La esposa de Tupac Amaro Un segundo ¿Cómo se llamaba La esposa de Tupac Amaro Un segundo? Un clásico Omar dice Bastidas Jennifer dice Micaela Micaela Bastidas Sí, exacto Así se llamaba Micaela Bastidas Primero van a matar A los hijos La penúltima persona De morir Es Micaela Bastidas Decían que tenía El cuello muy delgado Y por eso La orca No le apreciaba Estaba posejeando Con sus tractores Y entonces La van a tirar al celo Y la van a matar A patadas El último De morir Es Tupac Amaro Segundo Como dice el poema Lo van a amarrar A cuatro caballos Y no van a poder Descuartizarlo Como no pudieron hacerlo Lo subieron a una tarima Y a punta de machetazos Le cortaron la cabeza Los brazos Y las piernas La cabeza Va a ser mandada Va a ser puesta En medio de la plaza del Cusco Brazos, piernas Y torsos Van a ser enviados A las ciudades rebeldes En surantinos Como ejemplo De lo que no deberían de hacer Es rebelarse Contra los españoles Eso ha sido Como se pasa A la fase aymara Tupac Katari Es un indígena De la élite Y él también Está harto Entonces Ah, por cierto ¿Por qué va a perder Tupac Amaro? Bueno, hay varias razones La primera Que van a comentar Los que han revisado Este tema Como Charles Walker Scarletto Fellan Entre otros Es decir Que Tupac Amaro Comete un error táctico Al no tomar El Cusco La capital La ciudad Si no Irá a punto Ahora ¿Por qué no va a Cusco? Según Charles Walker Hace ya varios años atrás Él plantea la hipótesis De que no va Porque ahí todavía Habían descendientes Directos de los incas Y esos descendientes Directos de los incas No reconocían A Tupac Amaro II Como legítimo Zapa Inca Entonces El tipo se va a punto En Pusco Además es derrotado No por los españoles Sino por Entre otras personas Por Mateo Pumacagua Mateo Pumacagua Es un curata Que está a favor De los realistas De los españoles Que lleva a sus propios indígenas Y derrotan a Tupac Amaro II A esa misma persona A Mateo Pumacagua Luego la vamos a ver En la independencia del Perú O en el proceso emancipador Como los próceres Porque va a pelear También para la independencia O cosas así Uno no piensa Que todos los indígenas Apoyaban a Tupac Amaro II Y eso es falso No todos lo apoyaban En realidad había Una buena parte De la población indígena Que no lo apoyaban Imagínense que le dieron A favor de los españoles Cuando se pasa la fase Aymara Los españoles de manera astuta Consiguen que el hermano de De Tupac Amaro II Diego Cristóbal Tupac Amaro Se rindiera Le van a ofrecer a él Le van a ofrecer El impulso a la paz Y lo que va a suceder Después de eso Es que los españoles Le van a decir Ajá Diego Cristóbal Sí, así se llama Diego Cristóbal Va a aceptar la paz Y luego los españoles Lo van a acusar De guardar armas En contra todavía A favor de la rebelión Y lo van a condenar a muerte Lo van a despellejar vivo Y luego de eso Lo van a matar Ese era el perdón Que ofrecían los españoles Y bueno Producto de las diferencias Políticas Como dice en tu separata Subraya ya eso Vamos a volver ahora sí A nuestra separata Producto de las diferencias Políticas Dice ¿Dónde está? Ahí está La partida La partida Las diferencias Políticas Van a evitar una alianza Que va a tratar Iba a ser abandonado Por los tupacamaristas Que ya habían aceptado El perdón Y ya sabes A Diego Cristóbal Lo van a despellejar Aceptando la paz De Sikwani Y luego de eso O sea Luego de que Tupac Katari Acepta esa paz Lo van a matar También Así que ya sabes Mucho cuidado Con la paz Que aceptas De tus enemigos Consecuencias de esto Número uno Se suprime El reparto de mercancía Ya ves Ya ves Ya ves Vivimos en un lugar Donde si tú no te quejas La gente no te da esquina No te da balón No te dan paz Y no te dan pelota Luego Que más tenemos Porque eso era Lo que pedía Tupac Amaru De verdad Pacíficamente Se elimina eso Tuvo que hacer Una rebelión Para que Para que no Número dos Se inigraron los corregimientos Y se establecen Las intendencias Nos estábamos quejando Se queda la rebelión La audiencia de Cusco Para que no venga a Lima Queda en el Cusco Y esto es muy importante Se prohíbe Anota tú por ahí Se prohíbe la lectura De los comentarios reales De los incas Ya sabes El incas de Arcelácio de la Vega Tú dirás ¿Y por qué profesor? Se prohíbe esa lectura Los españoles decían Que era porque Hacían añorar Hacía que la población O sea Hacía que el lector Añorase el retorno Quisiese Que se hace el retorno De Tahuantinsuyo Entonces van a prohibir Van a prohibir Este eso Luego Que la gente se vista A como se vestía En la época de los incas Profe lo entiendo Hasta antes De la rebelión De Tupacamarú II Tú podías identificar A un lupaca A un chincha Un chanca Por cómo iba vestido Ya sea de la élite O ya sea del pueblo Pero luego De la rebelión De Tupacamarú II Los españoles prohíben Que la élite indígena O el pueblo indígena Se vistan Con sus ropas tradicionales Entonces Cuando tú ves A un campesino En la actualidad O a una campesina Del Alto Perú O sea de Puno De Arequipa De Ayacucho Y tú lo ves Con esas faldas Largas Polleras Les llaman ¿Verdad? Y esas otras faldas Que están debajo O esas blusas Con esos sombreros ¿Tú piensas Que eso es ropa andina? No Eso es ropa De campesino Campesina Español Del siglo XVII O sea de un siglo De un siglo anterior A la rebelión De Tupacamarú II Los colores Puede que sí Sean andinos Ya sabes Verde fufurescente Rosado fufurescente Fucsia fufurescente Yo no sé por qué Todo es fufurescente Yo lo relaciono más Con la chicha Y la cumbia Pero ya saben Las pancartas Pero El caso es que La ropa En realidad Es de campesino De ese siglo Del siglo XVII Y si eres un noble indígena Vístete como un español indígena Pero ya no puedes vestirte Con ropa anterior A la llegada De los españoles Que se seguía haciendo Hasta antes De la rebelión De Tupacamarú Y bueno Pasamos entonces Ahora sí Si es que no hay una pregunta Chicos Te hablo aquí Que me estás escuchando Hasta aquí hay alguna pregunta Porque ya vamos a pasar A la crisis del imperio español Y realmente no me voy a detener Mucho Hasta llegar a Bolivia Porque de verdad Que hay varias cosas Nada Ninguna pregunta entonces Una pregunta a la una Una pregunta a las dos Ninguna pregunta Pues ya Vamos a continuar entonces La crisis del imperio español ¿Por qué está en crisis? ¿Por qué está en crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno A ver Primero tenemos aquí A Napoleón Bonaparte ¿Verdad? Gran Bretaña Irlanda Ya sabes Acá está en Europa De la ocupación francesa Entonces Comenzamos De 1808 A 1808 14 ¿Qué cosa va a suceder? Bueno Franz Napoleón primero Acuérdate Va a decretar El bloqueo de Berlín El decreto de Berlín El decreto de Berlín Prohíbe Que cualquier país Del continente europeo Le venda mercaderías A Gran Bretaña O sea A esta zona Eso fue 1806 1806 ¿Qué cosa ocurrió? El rey de Portugal Tenía productos Pero no tenía dinero El rey de Portugal ¿Bien? El rey de Inglaterra Tenía dinero Pero no tenía productos Gracias al bloqueo De Napoleón Entonces Lo que van a hacer Los portugueses Es comenzarle a vender Cosas a los ingleses Cuando Napoleón Bonaparte Se entera de eso Él le declara La guerra A Portugal Y bueno Va a decir El ejército Tiene que invadir Portugal Cuando el rey de Portugal Se entera de esto El rey de Portugal Se quita Con toda su corte O sea Toda la nobleza Que vivía con el rey de Portugal Se va a Brasil Y fundan El imperio Luso-brasileño Gracias a eso Brasil Se va a reformar Y va a ser Colonia de Portugal Hasta el siglo XX Bueno ¿Con qué se va A permitir O con qué Tratado secreto Se permite Que el ejército De Napoleón Ingrese a España Para ir a Portugal El tratado Se llama El tratado De Fontainebleu El tratado De Fontainebleu 519-1807 Con el vali del rey Manuel Godoy Que decían que era La amante De María Luisa Que era la esposa Del rey Carlos IV En ese momento Van a firmar Este tratado Diciendo que van A invadir Portugal Se va a dar La ocupación Entonces Francesa De territorio español Y lo que va a venir Acá es lo siguiente Ya que te lo quería Contar así Porque es algo Que no se ve mucho De hecho no se ve mucho Por una cuestión También de tiempo Valgan verdades Pero a ver Viene más o menos así A ver Primero Francia y Inglaterra Tienen un conflicto Napoleón De la negocio comercial A Inglaterra Y está afectando A su economía Número 2 España Reinaba El rey Carlos IV Y su esposa María Luisa De Parma Junto con el ministro Manuel Godoy Que es el que firma El tratado De Fontainebleu Y que decían Que era la amante De ella Ahora En este Con esto Napoleón Se aprovecha Y dice No se ha murido Y le va a pedir A Manuel Godoy Que deje meter A sus tropas De manera secreta Con este tratado Por España Para ir a Francia De España Y la corona Va a recaer En su hijo Fernando VII A este suceso Se le va a llamar Anótalo ahí Por favor El motín De Aranjuez De hecho En esta clase Te vas a aprender Tres motines Este es el primero Este es el motín De Aranjuez En el motín De Aranjuez Anótalo por favor Carlos IV Renuncia A la corona española En favor de su hijo Fernando VII Bueno Cuando esto ocurre Napoleón dice Convince a Carlos IV De recuperar la corona Y cuando este lo hace Napoleón va a poner A su hermano En el trono español Y es aquí Donde comienza Esta parte Ya que tiene que ver Con tu separata ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Como tú puedes ver Aquí en esta parte Del mapa Francia Comparte frontera Con España Los franceses De esta zona Que lo vamos a llamar Los franceses Del norte Ellos Son más cercanos A los Perdón Los españoles Del norte Son más cercanos A los franceses Y son ellos Los que van a aceptar El gobierno De Luis Bonaparte Pepe Botella El hermano de Napoleón Bonaparte Acá están Bonaparte como rey Que va a establecer La constitución de Bayona Anota ahí Que la constitución De Bayona Es una constitución Liberal Inspirada en la Constitución de Napoleón El código Napoleónico De 1804 Y bueno Esto va a producir La guerra de independencia Y va a convocar Luego a las cortes De Cádiz Tú dirás ¿Por qué? Lo que pasa es que Los españoles del sur Recuerden que Cádiz Está acá Los españoles del sur Son los que van a oponerse A esta intervención militar Y van a reclamar Que el rey Fernando VII Regrese a España Porque Fernando VII Napoleón Se lo lleva preso A París Y bueno Es así como surge Acá Míralo acá rápidamente Las juntas de gobierno Las juntas central supremas Voy a subir el volumen Porque Para que me escuches bien Ya Profesor ¿Qué es la corte de Cádiz? ¿Y qué es una junta central supremo? Mira Yo te inviento Cuando te digo Que para que yo pueda entender Qué cosa era una corte de Cádiz Tuve que ingresar a la universidad Tuve que tratar De querer participar En un concurso Eh Si no me equivoco Y ahí recién Me enteré Que era una corte de Cádiz Así que yo espero que Yo me demoré Casi ocho años Seis años En entenderlo Y espero que tú Con esta clase Lo entiendas al toque Y yo sé que lo vas a hacer Cada vez Cuando los españoles En el norte Aceptan la monarquía De los franceses Con José Bonaparte El hermano De Napoleón Los del sur Los del sur Se van a oponer Entonces los del sur Van a decir Bueno Hay que convocar A representantes Ahora Esa reunión de representantes Se iba a llamar La junta central suprema Pero Convocar a la monarquía Convocar a los representantes Es complicado Porque no es como En la actualidad Que puedes mandar Un mensaje de texto Y la gente se entera En un minuto De lo que has escrito Las cartas Tardan en llegar El caso es que Para la fecha indicada Los representantes No habían llegado Y hasta que se organizaran Las elecciones Por eso es interesante esto Porque para que Tú puedas mandar Un representante A la junta central suprema Tienes que hacer Una elección De un representante Y eso es lo interesante De eso Iban a llegar tarde Entonces como Iban a llegar tarde Y como la reunión Se iba a dar tarde Van a pasar De la junta central suprema Va a convocar A las cortes de Cádiz Entonces una corte de Cádiz Es algo muy sencillo Que ya lo he dicho además Es la reunión Anótalo por favor ahí De representantes ¿No? Es reunión Reunión de Representantes De las colonias Del rey de España Sobre todo aquí En Hispanoamérica De hecho el presidente De la corte de Cádiz Vicente Morales Duares Es un peruano O al menos ha nacido En el reinato del Perú Y bueno Esta reunión De representantes Imagínatela como un congreso Acuérdate que para bien O para mal Los congresistas Representan al pueblo peruano De la misma manera Las cortes de Cádiz Es la reunión De representantes De las colonias Del rey de España Rey que por cierto Está preso Entonces ¿Cuáles son los principales Decretos que se van a dar En este periodo De las cortes de Cádiz? Igualdad jurídica Entre españoles Criollos Y peninsulares Un golazo Número dos Para contentar a la gente Para calmar El descontento popular Se va a abolir El tributo indígena Y la mitad minera Y bueno En las cortes de Cádiz Como ya están reunidos Dos años después Se promulga la famosa Porque es famosa Constitución de Cádiz También llamada Escribe ahí La Pepa ¿Por qué la Pepa? Porque se va a promulgar El 19 de mayo El 19 de mayo O mejor dicho Todos los 19 de mayo En España Se celebra el día De San José Es el santo de allá Y bueno Como es el día de San José Cuando se promulgó Viva la constitución de Cádiz La gente comenzó a gritar En las calles Viva la Pepa Viva la Pepa Viva la Pepa Viva la Pepa Viva José Por el día de San José Es que esta es una constitución Que propone ¿Qué cosa? Mira Atento Atento Esto es importante Una monarquía constitucional Sabes que una constitución Limita el poder del rey Y tú ya sabes Que los reyes de España Eran despóticos Ilustrados ¿Verdad? O sea Eran monarquías absolutistas Con algunas ideas De la ilustración Y bueno Esta constitución Va a ser hecha Por representantes En las cortes de Cádiz Que estaban en el sur de España San Martín de Porres Pelea a favor del rey Fernando VII Desde el sur de España Contra los ejércitos De Napoleón Acuerdos de la constitución De Cádiz Subrayados La nación no es patrimonio De ninguna persona O dinastía Recuerda que con eso Se están tirando abajo La doctrina providencialista Y además se va a dar La libertad de imprenta Así de culto Muy interesante En ese sentido Lo más importante Porque hay más cosas Sobre las juntas de gobierno En Hispanoamérica ¿Qué va a suceder? Los criollos Van a aplicar aquí Teoría russoniana Profe No lo entiendo A ver Vamos a ver Van a aplicar teoría russoniana Profesor No lo entiendo ¿Te acuerdas de Rousseau? El poder emana de Dios El poder viene del pueblo Y no de Dios Bueno a ver Van a decir los criollos Y los criollos van a decir Lo siguiente Señor Virrey Señor Virrey Nosotros vamos a escribir acá La palabra Virrey Usted representa al rey ¿Verdad? Usted representa al rey Claro que sí Yo represento al rey Bueno Nosotros nos hemos enterado Señor Virrey Mira cómo van a razonar Los criollos Que el rey Fernando VII Está preso en París Napoleón Se lo ha llevado preso Es como El poder Que usted tiene Vamos a escribir aquí La palabra poder El poder que usted tiene Viene No de Dios Y no viene del pueblo Porque el rey No está en esa posición Por voluntad de Dios Sino por voluntad popular Y como el rey Está preso Este poder Que usted representa Que viene del rey Que a su vez Se lo hemos dado a nosotros Debería de ser devuelto Al pueblo Y por eso Nosotros nos vamos a Desde acá Nos vamos a Nos vamos a Autogoberner Y esas son las juntas De gobierno Es un Es un gobierno Que se va a dar Al interior de los cabildos Donde los criollos Van a tener el poder Y la excusa O el pretexto Es contra Preivitar una invasión Francesa A Hispanoamérica Organizadas por los criollos Al interior de los cabildos Como rechazo Ante la posible presencia francesa Ahora El virrey abascal O sea Tienes que entender esto En el contexto Cuando los criollos Van a proponer eso Desde el punto de vista De la teoría russoniana O sea Van a decirle al virrey Señor virrey Usted representa al rey ¿Verdad? Sí Bueno El rey Fernando VII Está preso Así que el poder Que usted tiene Tiene que ser devuelto al rey Porque el poder Que tiene el rey Emana del pueblo Como dice Rousseau Entonces el virrey Imagínate ¿No? El virrey De El virrey Indaco De Río de la Plata Dijo Che Boludo Creo que tienes razón Creo que tienes razón Entonces Sí Está bien Tienen razón Se pueden autogobernar Entonces El tipo agarra Y dice Bueno Se pueden autogobernar No hay rollo Autogobernense Aparece la Junta de Gobierno De Buenos Aires El de Caracas El de El de Reinato de Nueva Granada Va a decir lo mismo O sea Bueno Sí Concha Parece que Tiene razón Sí Se pueden autogobernar Pero el virrey Que dijo Me chupa un dedo Con su razonamiento Yo represento al rey Y mientras yo esté gobernando Ustedes van a hacer caso Hasta que su majestad Salga en libertad Ese ¿Cuál virrey creen que fue? Ese va a ser el virrey Abascal Ese Abascal no cree en nadie Abascal desde Lima Va a sofocar No una No dos Sino varias juntas de gobierno Sofocó Mira yo te cuento La junta de gobierno Sofocó Abascal Abascal desde Lima Sofocó a la junta de gobierno De La Paz La de Quito La de Caracas La de Santa Fe de Bogotá La de Santiago de Chile La de Cusco La única que no puede eliminar Según informe De ellos Y es porque está muy lejos Y la gente Coño Como que quiere la independencia Muy rápido Es la de Buenos Aires Y casualmente Yo te pregunto a ti ¿Cuál Corriente Libertadora Viene del sur? ¿Quién es el que trae La corriente libertadora Del sur? San Martín ¿Sí o no? ¿O no? San Manuel La de San Martín La del norte Es la de Bolívar Que está acá Estas son las dos rutas seguidas En verde La corriente libertadora Del norte En azul La corriente libertadora De San Martín El acelerador Para poder terminar esto bien Y bueno Ya tú lo demás Lo lees Dice La mayoría de las juntas Sieron con apoyo Al rey de España Sí, eso es cierto Pero luego fueron Plegándose a la idea Separatista Vámonos ahora Inmediatamente A la siguiente parte Precursores Que se dividen en dos Los reformistas Y los separatistas Chicos chicas Esta lectura que está acá Es una lectura interesante Yo te recomiendo Que la leas Recuerda que la pre Está metiendo Información por ahí Entonces Vale la pena Que tú leas Estos textos Para que No vaya a ser Que te lo pregunte Que vale la pena Siempre cubrir Todas las bases Sobre todo en la historia Ya he visto Como preguntas Así que No deberías De jalarte los cabellos Con este curso Sino todo lo contrario Deberías de peinarte Suavecito Rico Que te lille el cabello Que huela rico Y que seas estudiando normal ¿Cuál es la diferencia Entre un reformista Y un separatista? Es muy sencillo Y te lo había dicho antes En todo caso Tú vuelves a escribir Un reformista Es una persona Que quiere Seguir siendo Subdito de España Quiere seguir Formando parte de España Solo que desea Que las leyes mejoren Que las leyes cambien Esos son reformistas ¿Quiénes tenemos acá? Toribio Rodríguez de Mendoza Era el director Del convictorio De San Carlos Sí Él tiene ideas Él tiene críticas Desde el punto de vista De la ilustración Entonces eso Puedes anotar Críticas ilustradas Él quiere que la cosa Que mejore Que el virreinato Cambie Que mejore Sin separarse de España Luego tenemos a José Baquijami Carrillo Con el elogio Del virrey Jauregui De este De esto sí es Podemos decir Algunas cosas Del elogio del virrey Jauregui Bueno Primero que tú estudias Literatura En segundo lugar Que era una tradición San Marquina Como profesor Sí Era una tradición San Marquina Cada vez que venía Un nuevo virrey al Perú El intelectual de época En un reconocido Casi siempre San Marquino Tenía que darle Un discurso de bienvenida Al virrey De hecho De hecho cuando se da La independencia Se sigue con la misma tradición Todos los años El año inaugural Académico Se invita Al nuevo presidente El último presidente En venir a San Marcos Fue Fernando Belagunde Terry Creo que a Alan García Nadie lo quería invitar Pero es otra historia El caso es que En el elogio del virrey Jauregui Baquijami Carrillo Que por cierto Los recibimientos A los virreyes Se daba En la antigua Casa de San Marcos ¿Dónde crea la antigua Casa de San Marcos? ¿Alguna vez has visitado El Congreso de la República? El Congreso de San Marquino Si algún día Tú vas por el Congreso De la República No lo escupas No orines No tienes basura Eso es un edificio San Marquino San Marcos Se lo cedió A los padres de la patria Para que tuvieran Un lugar digno Donde poner El poto No tenían donde sentarse Así que si algún día Vas por esa zona Míralo con Cierta Cierta añoranza Ojalá y algún día Recuperemos ese edificio A San Marquino Le daríamos un mejor uso Definitivamente Pero bueno Dito esto Ahí se daban Los recibimientos Ya todo ese lugar Antes ahí se daban Las clases de San Marcos Luego tenemos A Hipólito Unano Que ya sabes En medicina San Fernando ¿No? San Fernando En la independencia Se va a fusionar A San Marcos Para que San Marcos Pueda ser la universidad Mayor del Perú ¿Qué significa mayor? ¿Es más vieja profesor? ¿Es saludita? ¿Que nació primero? No, significa mayor Porque tienen la mayor cantidad De carreras en su haber De 60 carreras Bueno, el Mercurio peruano Que son ilustrados Publicando ahí En ese periódico Los separatistas Es más fácil Los separatistas Como dice la propia palabra Quieren separarse completamente Entonces tenemos a Juan Pablo Ya sabes Discípulo de los jesuitas Escribe carta A los españoles americanos Escribe al costado de eso Que el que traduce La carta A los españoles americanos Es Francisco de Miranda No sé si hay alguien Aquí Algún compatriota De Centroamérica Pero en Centroamérica Conocen mucho Francisco de Miranda De hecho San Marcos Una vez preguntó ¿Quién fue el único americano En estar En las tres guerras Más importantes de su tiempo? Entonces la gente Estaba palteada Porque no sabía Francisco de Miranda Francisco de Miranda Que sería caraqueño Nacé en Caracas Francisco de Miranda Estuvo en la guerra De la independencia De los Estados Unidos Peleando con George Washington Luego estuvo En la independencia De la revolución En la revolución francesa Con los revolucionarios franceses Peleando Y luego estuvo Al inicio De la corriente libertadora Del norte Francisco de Miranda Te lo menciono Él es el que traduce Carta a los españoles americanos También vino como pregunta En el examen general San Marcos Antes de que tú nacieras Luego tenemos A José de la Ribagüero Sin temor a equivocarte Escribe al costado de eso Que José de la Ribagüero Para la pre San Marcos Es el primer presidente Del Perú Sin temor a equivocarte Antes cuando yo estaba En la academia Había un debate Sobre eso Pero ya cuando llegué a la pre Ahí como que te aclaran Las ideas Tú estás en la pre Así que te voy a aclarar Las ideas Para la pre José de la Ribagüero Es el primer presidente Del Perú Abogado Escribe las veintiocho causas Para la independencia Del Perú Ya después de hablar Es de ella Es lo más que podemos decir De él Argumentos para independizar Bueno la lectura Ya tú la lees Ya sabes Vámonos ahora A la siguiente página Porque sí 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 Ya estamos ya Ya estamos ya A puertas De terminar esto Ajá Bueno Wow Todo esto Qué rollo Bueno De repente Payardel Sí Vamos a ver Subraya Algunas cosas Tú sabes que Tienes que leer Todo esto Pero Payardel Más adelante Creo que por ahí Lo vamos a volver a ver Sela Sela Sí La primera he preguntado Por gente Por esta gente Luego que también tenemos Ah Acá está Mateo Comacagua Míralo acá ¿Dónde está? Acá Mateo Comacagua El que captura Te puedo cantar un segundo Sí Ahí está Lo vamos a ver ahora Peleando a favor De la independencia Bueno De todo este texto De todas estas cosas ¿Sabes qué es lo que me interesa? Que tú saques como una idea principal Porque ya depende de ti Si te lo quieres aprender o no De todo esto Que ojo Que son los Los que vienen antes de San Martín O sea Los precursores Por eso le dicen Los que Trazan la ruta Antes de Que sea una ruta Dice Son movimientos O sea Todo esto Son movimientos Que en distintas formas Mostraron Una ruptura Con el vínculo político De España En algunos casos Solo se buscó Desconocer las autoridades locales Concha Acá no dice Lo que yo quería ¿Dónde está? ¡No está! No puedo creer Que lo haya quitado Y está bueno Entonces voy a leer Lo que tú deberías De entender Escúchame bien Escúchame Yo lo voy a leer Es así ¿Para qué entiendo? Los levantamientos De Cela Y Payardel Acá está Mirá Los levantamientos De Cela Y Payardel Tuvieron relación Con las tropas argentinas Pues los patriotas De dichos países O sea Los argentinos En ese tiempo Intentaron ingresar al Perú Inicialmente Desde el Alto Perú O sea Bolivia Pero sin éxito Ninguno O sea De estos que tú ves acá Ninguno de estos Movimientos separatistas Tuvo una buena organización O fuerza suficiente Para derrotar A los realistas Cada uno de estos Levantamientos Que tú ves acá Van a estar Coordinados Con los argentinos La Junta de Gobierno De Buenos Aires Que trae la corriente Libertadora del Sur Antes de la llegada De San Martín A Buenos Aires Tratan de llegar A Lima Por Bolivia Y van a ser derrotados Todas estas veces ¿Por qué querían llegar A Lima? Porque Lima Desde Abascal Y anterior a él Es el bastión Más fiel A los españoles Por esa razón Que no te parezca extraño Y no te deberías De sentir un mal Que espero que no esté así Porque tú no querías Te hacer esa guerra Tú no estuviste ahí Pero bueno Verdad es La gente de ese tiempo Muy buena parte De la población Para no decir todo No querían la independencia Por esa razón Tienen que venir A independizarnos Un argentino O un venezolano Bueno No a nosotros A la gente de ese tiempo Estaba en su derecho Así como tú piensas Que la sociedad De ser de una manera La gente de ese tiempo Pensaba que la sociedad Debería seguir siendo Como estaba Los La gente de Centroamérica Ya saben Colombianos Venezolanos En la actualidad La gente de Suramérica Chilenos Argentinos Ellos no Habían sido Lugares marginales Ya sabes Que el hueco del queque Antes estaba En el América del Sur Estaba en Lima El hueco del queque Y bueno Esa gente Ya no quería ser Periferia Ahora querían ser Cada uno Su propio hueco Así que Van a buscar La independencia Y lo van a lograr Bueno Para seguir avanzando Si ya notaste eso Vámonos entonces Ahora sí A la corriente Libertadora del Sur Y ya estamos acercándonos A esta parte Ya casi casi Final de la clase Bueno Sobre la corriente Libertadora del Sur Vamos a poder decir Antecedentes Y antecedentes La batalla de Chacabuco Mil ochocientos diecisiete Y la batalla de Maipú Mil ochocientos diecisiete Con la batalla de Maipú Chile Sella su proceso De independencia ¿Cómo va esta historia? Bueno Esta historia Viene Vamos a usar el mapa Para que puedas Graficártelo De una manera Más instructiva A ver Cuando San Martín Llega a Buenos Aires De haber peleado A favor del rey Fernando VII Fernando VII Que por cierto La malembrón Porque cuando Napoleón Se derrotaba en Waterloo La Santa Alianza Que es este ejército Unido de la restauración Lo opone a Fernando VII En el trono de España Con súbditos del sur Acuérdate Los de las Cortes de Cádiz Le presentan a Fernando VII La constitución De Cádiz Le dicen Su majestad Tenga Todo hemos hecho En su ausencia Mientras usted no estaba Hemos peleado por usted Y también hemos hecho Una constitución Fernando VII Por ejemplificarlo De alguna manera ¿Qué es esto? Lo vamos a decir La constitución Su majestad La hemos hecho Nosotros Gente que ha peleado Por usted Que lo ama mucho Que lo estima Hemos prendido velas En las iglesias Por usted Hemos hecho misas Fernando VII Va a decir Pero yo soy El rey absolutista Y esto limita mi poder Yo no voy a reconocer Esa constitución Mierda ¿No vas a reconocer La constitución Loco De esa gente Que peleó por ti? No ¿Por qué loco? Porque yo soy Un monarca absolutista Entonces No puedo reconocer Esa constitución Miércoles ¿Qué va a suceder? En 1820 Le estalla una rebelión A Fernando VII En España ¿Nunca te has preguntado? Porque yo si me lo preguntaba Cuando era niño Cuando era adolescente ¿Nunca te has preguntado Por qué El rey de España No envía soldados Al Perú O al virreinato Cuando se da El proceso de independencia ¿Por qué no envían más tropas? Bueno No envían más tropas Porque al loco este Le estalla una guerra civil En su propio país En España Los españoles Que habían peleado A favor de Fernando VII Durante las cortes de Cádiz Desilusionados de este loco Porque elimina La constitución de Cádiz Se va a una guerra civil La Santa Alianza Como dicen Tu separata De la semana pasada Tiene que intervenir En España Para evitar De que los españoles Derroquen a su rey Como ocurrió en Francia Y luego de eso En 1826 Le vuelve a estallar Otra rebelión liberal Se llama Ya rebeliones liberales En España Y es por esa razón Que el rey No manda a gente acá Porque acá Estaba en otro rollo Y él estaba en otro rollo Entonces bueno Cuando San Martín llega A Buenos Aires Le dicen A San Martín Boludo Acá estamos en la independencia ¿Te pliegas o no te pliegas? Entonces San Martín va a decir Bueno ¿Qué están haciendo? Bueno Dos veces Hemos tratado de Llegar a Lima Dos veces Hemos tratado de llegar a Lima Por el Alto Perú Perdón Por el Alto Perú Que estaría acá Pero no hemos podido Nos han derrotado En el Alto Perú Entonces a San Martín Se le ocurre una idea genial Él va a decir ¿Por qué no hacemos el amago De que estamos yendo Al Alto Perú de nuevo? O sea a Bolivia Pero Pácatas Cruzamos para acá Cruzamos los Andes Independizamos Chile Y de Chile por mar Con el norte Que es tremendo navegante Nos vamos a Perú Y a veces les pareció genial la idea Y eso es lo que va a suceder La corriente libertadora del norte Del sur Perdón Inicia con eso Con un amago Le hacen creer a los españoles Que van a ir al Alto Perú Pero en realidad Cruzan la cadena montañosa De los Andes Independizan Chile En la batalla de Maipú Y liberado del mar Van a darle al orto Mascócrale Atacar los cuerpos Del virreinato Del Perú En 1819 Y de ahí San Martín Se transporta A la bahía De Paracas En Pisco Es ahí Donde se va a dar La primera conferencia En esta clase Te vas a aprender Tres conferencias La primera Se llama la conferencia De Miraflores En la conferencia De Miraflores Que se va a dar Entre el veinticuatro Al treinta de septiembre La palabra clave Es representantes Anótalo por ahí La conferencia En Miraflores Solo se da entre Representantes de San Martín Y representantes Del virrey Quezuela Representantes de San Martín Van Juan Gabriel del Río Representantes del virrey Quezuela Van Hipólito Unánue Luego de esto Se va a dar El batallón Numancia Se va a pasar Al bando patriótico En la batalla De Sayán En 1820 Luego se va a dar La batalla De Pasco Donde Andrés de Santa Cruz Se pasa al bando patriota Porque tenía dieciséis O dieciocho años En ese momento Muchos de ellos Eran jóvenes Muchos de ellos Eran adolescentes O jóvenes Durante las guerras De independencia Y luego se da El segundo motín El motín De Aznapuquio Esto sí Vale la pena Que acá Te vuelva A poner tu Tu separata A ver dónde está Sí porque acá Tienes que subrayar Esta es la parte Donde está subrayando Como loco Pero a ver ¿Dónde está? Acá El motín De Aznapuquio En el motín De Aznapuquio Los españoles Le van a decir Al virrey Perzuela Loco Tú eres un motín Ya tienes a los patriotas Pisándonos los talones Abascal Desde Lima Sofocó Todas las juntas de gobierno Tú ya tienes A los patriotas En Lima Y van a declarar Ellos a un nuevo virrey A ese nuevo virrey Lo vamos a llamar Don José de la Serna Y con Don José de la Serna A la cabeza ahora De los realistas Se va a dar la conferencia De Punchauca En la conferencia De Punchauca 2 de junio De 1821 Se van a entrevistar San Martín Y Don José de la Serna ¿Qué dice San Martín? Vamos a proponer Una monarquía Constitucional Pero sin ningún español Que los propios peruanos Elijan su propia monarca ¿Qué dice la Serna? Esto le pertenece Al rey Fernando VII Lárguense de aquí Antes de que los maten Como no he quedado En ningún acuerdo Lo único que van a acordar Es cómo la Serna Sale de Lima Y cómo San Martín Puede meterse a Lima Te cuento una cosa Antes de que Don José de la Serna Salga de Lima Él va a prestarse dinero De los ricos comerciantes Libranos Para defender La causa española La causa patriota La causa especialista Y va a huir Con ese dinero A la Sierra Sur Del país Uno pensaría Que la élite Que se queda en Lima Le abre las puertas A San Martín Porque quería la independencia Sin embargo Las investigaciones demuestran De que la élite en Lima Les abre las puertas El cabildo en Lima O sea, los regidores Trabajan en la municipalidad Por decirlo así De Lima Le abren las puertas A San Martín Porque la gente estaba Aún de nada De irse a una revuelta popular ¿Por qué? Porque producto del bloqueo Al puerto del Cayó Que estaba haciendo Lord Tomás Cocrane No estaba entrando Mercadería Al puerto del Cayó Y al no entrar en mercadería Tú ya sabes Qué cosa ocurre Con el precio de un producto Cuando ese producto escasea El costo de los alimentos En Lima Se fue a los cielos Estaban una nada El pueblo limeño De irse contra la élite Dejan entrar a San Martín Para evitar eso Que San Martín tenía armas Cuando San Martín ingresa Ingresa con gómbolos Y platillos Por invitación Del cabildo de Lima Y bueno De pura patería Porque es de patería Le van a pedir a San Martín Que declare Que dé la proclamación De independencia La proclamación De independencia Se va a dar El 28 de julio De 1821 Proclamación Se va a ganar La independencia La independencia Se gana Luego de la batalla De Ayacucho Y esa la va a ganar A nombre de Simón Bolívar José Antonio José De Sucre Antonio José Entonces Sí, sí, sí Eso se va a dar Así Bueno Cuando se da la independencia Cuando se declara La independencia Se va a iniciar Esto que dice El protectorado San Martín no quería Ser presidente No quería ser monarca En Perú Eso es una falacia Que le inventaron A San Martín En esa misma época Los periódicos De esa época Que eran de gente Que no había peleado Por la independencia Pero querían quedarse Con lo que ya se había ganado Con la proclamación Y bueno Se le llama El gobierno del protectorado Porque San Martín Se declara protector Del Perú No reino monarca Él va a proponer Una monarquía constitucional Pero sin ningún Príncipe español Querían un europeo Para implantar Una monarquía constitucional Acá Porque decían Que la gente Era muy Estaba muy acostumbrada A vivir bajo una monarquía Antes eran los incas Luego el irreinato Entonces sí Una república no Porque era muy adelantado Para la gente De ese tiempo Simón Bolívar No va a proponer Una monarquía constitucional Él propone Un presidente De por vida A eso le llaman La constitución vitalicia O sea Eligen como presidente Y tú vas a gobernar El país hasta que te mueras Cuando tú te mueras Eligen a otro nuevo presidente Hasta que se muera A eso se le llama La constitución vitalicia De Simón Bolívar ¿Qué eligieron Nuestros padres de la patria? ¿Monarquía constitucional O presidente vitalicio? Ninguno de los dos Eligieron república constitucional Presidentes Tuvimos 70 años De caudillos militares Porque a ellos Se les ocurrió Una mejor idea Sí, sí, sí Una cosa loca ¿No? Una cosa loca Ya bueno Luego de esto entonces Anota sobre el protectorado De San Martín Porque ya se termina De nuestra clase Subraya Se da la libertad de imprenta Libertad de expresión Sociedad patriótica de Lima La sociedad patriótica de Lima Se crea Como Para condecorar a aquellos Que pelearon a favor De la independencia Luego se da la libertad De vientres Si eres una mujer esclava Y tienes un hijo Del 28 de julio De 1821 En adelante Una hija Nace libre Eso es la libertad De vientres Ahora imagínate Que viene un niño De 5 años Y le agarra el pantalón De San Martín Don José de San Martín Si nací hace 5 años atrás No cabezón De 28 de julio De 1821 Adelante Es libre Si has nacido El 27 de julio O sea Ayer No Tienes que haber nacido De acá Adelante No estoy siendo esclavo Y estoy siendo esclavo De hecho Ramón Castilla Es el que tiene que pagar Por la liberación de ellos No con su plata Sino con el dinero del guano Que además también se lo van a robar Pero ya es otra historia Luego se crea La Biblioteca Nacional Se crea el himno Y la bandera nacional Ya sabes Ahí con José Bernardo Alcedo En la música José de la Torre Ugarte En la letra Rosa Merino Como la cantante Y nuestro escudo Ya sabes Con la cornucopia ¿No? José Gregorio Paredes Dicho esto Bueno San Martín se quita Luego de la conferencia De Guayaquil En la conferencia De Guayaquil Se van a reunir Simón Bolívar Y San Martín Básicamente La élite de Lima Le dice a San Martín Que recupere Lo que en la actualidad Vendría a ser Ecuador Para el lado peruano Pero los guayaquileños Eligen a la Gran Colombia Que ya estaba independizada Y que ya no tenían españoles Perú todavía tenía españoles En el sur Así que los guayaquileños Se le hicieron Al país que no tenía españoles San Martín cuando retorna Ese mismo día Se quita de Lima Y bueno Es así como se inicia El primer congreso constituyente Y bueno Acá con eso Ya vamos terminando La clase Porque ya se acabó Sobre el primer congreso constituyente Chicos y chicas Anota por favor El principal acuerdo El primer congreso constituyente No te vas a equivocar El primer congreso constituyente Tiene como su presidente El primer congreso constituyente A Francisco Javier Luna Pizarro Su principal acuerdo Es eliminar Los títulos de Castilla O sea De allí en adelante Los títulos de nobleza Si eres un noble Hidalgo Aristócrata Ya no sirven en el Perú Gracias al primer congreso constituyente Luego de esto Se va a redactar la constitución Como objetivo Se va a impulsar la república Y es así como se inicia Este gobierno llamado El gobierno de la junta gubernativa El gobierno de la junta gubernativa Tiene como presidente Ese triunvirato A José de la Mar Porque son en realidad Tres los que gobiernan Su objetivo Es expulsar a los españoles del Perú A eso lo van a llamar La primera campaña A puertos intermedios Usa mnemotecnia Si hay primera Es porque hay segunda Y si hay segunda Es porque la primera fue un fracaso Aunque la segunda también Así que bueno Básicamente Luego de ese fracaso Se va a dar El motilio del concilio Donde los soldados patriotas Obligan al congreso del Perú A elegir a un nuevo presidente Elegir a un presidente Y es por esa razón Y es por esa razón Que es considerado como El primer presidente del Perú A don José de la Riva Bueno Porque los congresistas Van a votar por él Él hace la segunda campaña En puertos intermedios Que también fracasa Y luego lo van a declarar Traidor a la patria Porque quería entregar Lima Al virrey Lázaro Y la Y el segundo presidente del Perú Corretable También es declarado traidor Porque quería entregar El Real Felipe En ese contexto Donde los patriotas Están encerrados En el Real Felipe Y eso lo van a decir aquí En ese contexto El congreso del Perú Invita a Simón Bolívar A ingresar al Perú Simón Bolívar no Viene invadida Él ingresa por invitación Del Congreso del Perú Que ya estaba a punto De perder La causa patriota Y es en las batallas De Ayacucho Y en la batalla de Junín Donde finalmente Se sellan los procesos De independencia Del Perú Y de América del Sur En la capitulación De Ayacucho Y con esto termino La clase El Estado peruano Reconoce la deuda De la guerra Como deuda propia Es una cosa muy loca Porque a pesar de que Los patriotas peruanos Ganan la guerra El gobierno del Perú Asume los costos De la guerra Y si esa es la capitulación De Ayacucho Vino hace tiempo Como preguntas Y nada Ese es el origen De la deuda interna peruana Eso es lo que quería decir Ya con la capitulación De Ayacucho Anótalo por ahí Simón Bolívar Vamos a proponer La creación De la Federación De los Ángeles Cosa que no se va Perdón Del Congreso Ficciónico Desde México Hasta Chile Cosa que no se va a dar Y lo que sí va a crear Es la Confederación De los Ángeles Que es Colombia Venezuela Bolivia y Perú En la actualidad Serían esos países Ecuador En ese entonces Eran la gran Colombia Bolivia y Perú Nada más Bueno Y todo esto chicos y chicas Gracias por tu atención Lee las lecturas Te doy las claves Y a ver La número uno La letra A La número dos La letra B La número tres La letra Ay cuéntale La número tres La letra D La letra La número cuatro La letra D A La número cuatro La letra A De Ángeles Y la número cinco La letra C De Calabozo Bueno Les paso la encuesta Y nos vemos chicos La próxima semana Hoy en el semestre Espero que la clase Te haya sido instructiva Lee Termina de leer sobre todo La última parte Que yo sé que ahí Como que nos faltó Un poco más de tiempo Porque nos ha avanzado bastante Nos vemos la próxima semana Chicos chicas Chao chao A ver vamos a tirarle dedos A esa gente Que no responde a la encuesta ¿Por qué no responde a la encuesta? A ver A tutor A ver Ahí está Andrea Escalante Hurtado No ya Ya contestó Andrea Escalante Ya me corrijo Hurtado Hurtado Sí Edu Hurtado ¿Qué nombre no es lo que es? Está Hurtado Tutor Ahí No No Ah ya Ya me contestó Hurtado Ya me corrijo Me corrijo Que ha pedido más Contento Hidalgo Salinas Ah nuestro tutor De esta mañana Nuestro tutor Luis Miguel Bueno ya todos nos vemos Sí Cuídense mucho Faltan cinco personas Tutor Yo les tiro aquí el dedo Salinas Hidalgo Estrada Y Zamudio Pero también dos Nexley Seguro en este momento Chicos y chicas Nos vemos Cuídense mucho Espero que les haya servido esto Y nos vemos la próxima semana Feliz de estar estudiando Y estar comiendo bien Y descansando Chao Cuídate mucho Y que la fuerza Te acompañe Chau Chau